La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Bajosextos M3 Expertos en la fabricación de instrumentos de alta calidad Bajosextos, Bajoquintos, guitarras. Además, también cuentan con la fabricación personalizada de poder crear tu propio instrumento, a tu gusto y a tu medida. Y mandarles un abrazo muy especial a nuestros amigos de Bajosextos M3 teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. Nuevo producto, cuerdas de la marca M3, de acero inoxidable y de bronce, para tu ojo quinto. Cuentan con un sonido especial para cualquier tipo de evento, estudio o grabación. Para pedidos a los teléfonos de contacto. Queremos agradecer a nuestro patrocinador oficial de la Bravata, a Cristian M. Martínez, por Facebook, Instagram, parrillas-acordeón. Las parrillas están hechas de acero inoxidable, con aluminio y remachadas, bajo un proceso australiano, con los mejores materiales para obtener una muy buena calidad, la calidad que te mereces. Es muy fácil hacer el cambio de la parrilla original a la nueva. Solamente necesitas un desarmador. Los tornillos originales de tu acordeón son los que vas a necesitar para instalar la nueva parrilla. Yo te recomiendo que guardes tu parrilla original en caso de que en un futuro quieras vender tu acordeón. Aris Carcano. Carcaño. Carcaño. Carcaño, Carcano o cómo? Sí, Aris Carcaño, Aris Carcaño Flores. ¿Qué otro pedido manejas para parte de eso? Carcaño Flores, hermano. ¿Cuál te gusta más? Pues Carcaño, hermano, toda la vida lo he cargado. 47 largos años y pues ya la mucha poca gente que me pueda reconocer es con Aris Carcaño. Aris es un nombre no tan común también, ¿verdad? No, yo me llamo Aristides. Yo me llamo Aristides. ¿Es abreviado entonces? Sí, pero sabes que como es un batallar con mi nombre y con mi apellido, porque no son nada comunes, lo dejo en Aris, ¿verdad? Aristides. Sí, me llamo Aristides. Aristides Gustavo, Carcaño Flores. El nombre de Rico ya lo tengo, compadre. Pero no me van a faltar los billetes. De Abuelengo ya vienes, ¿no, compadre? Porque tienes un apellido europeo, un nombre de aristócrata. Sí, griego. Es un nombre de origen griego que tiene un significado muy bonito. Significa el mejor. ¿Eres el mejor? Pues sí, dice mi compadre todo naranjo, eres el mejor para dormir. Oye, Aris, pero ¿estás de acuerdo que cuando uno te pone el nombre desde que nacemos, quedas marcado de por vida? Sí, señor. Sí, señor. Llámese juniors, llámese, no sé, un nombre que tú quieras, quedas marcado de por vida. Sí. Fíjate que te voy a platicar algo. Digo, toda la vida he batallado con mi nombre porque no es nada sencillo, Aristides, Carcaño. Así es. Voy a cumplir 48 años ahora en enero, hermano. Y quiero agradecerte de tu corazón la invitación a tu programa. Soy tu fan, tú lo sabes. Muchas gracias. Y desde muy pequeñito, pues era batallar con mi nombre, ¿no? Aristides, Carcaño, Aristides, Carcaño, Aristides, Carcaño. Entonces, pues siempre fue como difícil y ya me acostumbré a un Aris Carcaño, ¿no? Y buscando en Google, por decirlo así, mi nombre, Aris Carcaño, porque me interesa saber lo que aparece de mi página de internet, mis cursos y demás. No hay otro Aristides, Carcaño, en el mundo. No, yo creo que sí. En el mundo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que dentro de 7 mil millones de personas no exista otro Aristides, Carcaño? Entonces, en ese sentido, es inevitable sentirse único. Qué chulada. Oye, ¿y el nombre ya está registrado? El nombre ya está registrado. Management by Aris Carcaño. Ah, qué bueno. Porque te iba a recomendar un compa que está aquí por revolución. Ajá. ¿A cuál de todos? A un señor que te registra el nombre sin problema. Ah, muchas gracias. Aquí en Revolución. Aquí en Revolución. Órale, pues. Saludo para el señor. Ok, pues, entonces, Aris, ¿en qué momento decidiste usarlo? ¿En la secundaria, en la prepa? ¿Sabes qué, Aris Carcaño? No, de toda la vida. Pues, hasta mis papás me dicen Aris. ¿Aris? Sí, mi papá. Mi papá me dice Aris. Mi mamá me dice Aris. Hay quienes me dicen Aris, Aris. Hay quienes me dicen, ahí viene el huevón de mi compadre. El huevón. Entonces, hay de todo, ¿no, compadre? Pero sí, desde muy chiquito soy Aris. Oye, ¿y quién te puso el nombre? Mi mamá. Mi mamá, este... Ya cuando fui consciente de la rareza de mi nombre, yo le pregunté a mi papá, ¿por qué me pusieron Aristides? Y mi hermano se llama Arturo, mi otro hermano se llama Álvaro. ¿Por qué Aristides? Pregúntale a tu mamá. Yo no quiero problemas. ¿Puede ser el primer hijo? No, soy el último de seis hijos. Ay, Dios. Soy el más chico. Sí, soy el más chico. ¿Y a lo mejor tu mamá no eligió en los demás o sí eligió todos los demás? Es mi mamá. Claro que eligió. ¿Tú crees que mi papá iba a tener oportunidad de algo? Es mi mamá. Oye, este no, mi mamá lo leyó en un libro. Ok. Lo leyó en un libro. Y honestamente es un nombre que me gusta mucho. Cuando era niño, no. O sea, me hubieran puesto, no sé, Batman o Superman o una chingada de esas. Pero conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que el nombre es muy importante. Y sobre todo si le das una identidad a tu nombre. Sí. Entonces, yo lo uso como una marca. Honestamente, a donde voy que alguien me hace el honor de reconocerme o el favor de saludarme. Aris Carcaño, Aris Carcaño, Aris Carcaño. Hace poquito estaba en un tema de protección civil del negocio en donde trabajo con mi compadre Diego. Y me tocó ir a protección civil a ver un tema. Y yo estaba sentado en la sala de espera y un vato. Aris Carcaño. Y yo, sí, a tus órdenes. No, hombre, tú me diste clases de batería hace como 20 años. Precisamente antes de casarme, yo daba clases de batería. ¿Viste? De casarme con esta lindura que aquí me acompaña. Ok. Y no, evidentemente no me acordaba, pero te puedo asegurar que es muy difícil que se le olvide mi nombre, ¿verdad? Es correcto. Y ahorita que menciono los nombres, me hiciste recordar también a mí, de mi parte, digo, algo así para romper el hielo es que yo me pido Smith. Sí, señor, sí sé. Y siempre. Montemayor Smith. Y siempre cuando vamos en la escuela me acordaba, eh, Smith, eh, Smith. O sea, el nombre te marca. Claro. Es un hecho. Yo tengo a un amigo, Beto Smith, aquí en Las Brisas. No lo conoces, nada que ver. Tiene una imprenta. Es que mi, mi pido Smith, este, viene de otra familia. Ahí te va, mi, mi abuelo. O sea, mi compadre es de los jodidos, ¿tú eres de los huérfano? No, mi abuelo fue, era, mi abuelo, este, fue, fue un niño, este, huérfano. Ok. Algo, algo huérfano. Ok. Y su, y su, su papá también fue huérfano. Ok. Entonces, el tratar, el tratarabuelo, si eran, si eran americanos. Ok. Tenían, este, petróleo, no, ¿cómo se llama? Refinerías en Tampico. Ok. En Tampico, tenían refinerías. Estaba de moda en aquellos tiempos. Luego llega la, llega la, la expropiación y vale más el negocio, se van para Estados Unidos. Ok. Y dejan a un hijo en, en Tampico, que es, que es, que es el, que es el, que es el papá, el papá de mi abuelo. Ok. Y fue una familia disfuncional, en teoría, porque fue criado con otra familia. ¿Qué familia no es disfuncional, cabrón? ¿Qué familia no es disfuncional? Es como yo digo, yo vengo de una familia normal, disfuncional como todas. ¿Qué familia no es disfuncional, chingado? Nada es perfecto en esta vida. Nada es perfecto. Inclusive, si hubiera perfección, hay defectos. Sí, señor. Ya, hay problemitas. Entonces, bueno, Aris, tu familia, tus padres, ¿a qué se dedicaban? Mi papá se dedicó 60 años a la hotelería, mi papá Arturo Carcaño. ¿Hotelería? A la hotelería, sí, mi papá se dedicó 60 años a la hotelería. Él empezó de Bell Boy, en un hotel ahí en la Ciudad de México. Mi papá tiene ahorita 82 años. Y este, y me cuenta la historia, y me cuenta la historia. Y no, hombre, no te he platicado. Sí, papá, ya me la platicaste como 20 veces. Me la sigue platicando y platicando. Entonces, mi papá, desde muy chiquito, entró a la hotelería, como a los, no sé, 15 años, a ser Bell Boy, a ser mandados, ¿no? En un hotel. Era Paje, así se llamaba antes. ¿Verdad? Acuerdas cuando nos platicas la historia. Era Pajecito. Paje. Ajá, que era el que estaba ahí haciendo las vueltas, ¿no? Va y trae los timbres y va y trae los refrescos para los, para los huéspedes. Y después él llegó a ser, pues, gracias a Dios, tuvo su propia empresa. Este, y después, bueno, gerente de hotel y muchos puestos. Y por eso mis papás vivieron en muchas partes del país. Viveron en Miami, vivieron en Cancún, vivieron en Saltillo, en Ciudad de México. En Mérida, donde yo nací. Yo nací en Mérida, Yucatán. ¿Eres de Mérida? Sí, yo soy yucateco. Pero nada más nací y luego se vinieron aquí a Monterrey a mi papá a gerentear el Hotel Ancira. ¿Te acuerdas del Hotel Ancira? El Hotel Ancira, ¿cómo no? Mi papá llegó a gerentear el Hotel Ancira. Se lo trajeron para gerentear el Hotel Ancira. Y yo nada más nací allá y crecí aquí en Monterrey. Oye, pero tu familia, ¿de dónde es originaria? ¡Guau! Son nómadas, hermano. Mi papá nació en Puebla, pero creció en Acapulco y después se fue a Mérida. Mi mamá nació en Zacatecas, pero también se crió en Acapulco y después fueron a Vallarta. Entonces, son nómadas. ¿Y sus padres, de dónde vinieron? ¡Uf! Honestamente, no sé. ¿Sabes qué? Soy de una familia disfuncional, de verdad. En donde yo no tuve la fortuna de conocer a mis abuelos. O sea, los conocí, pero fui muy niño cuando ellos murieron. Entonces, nunca tuvimos una relación como paternal. O sea, de abuelito, platícame jamás, jamás. O sea, no, no, no. Es una historia rara porque yo tengo la fortuna de estar casado con una gran mujer. Acabo de cumplir 20 años con mi esposa Ana. Y ella es una familia muy también disfuncional en el sentido que ellos son muy unidos. Y ellos vienen de un linaje o de una trascendencia muy larga, familiar. Su árbol se ve luego luego marcado. Sí, y ellos saben qué onda. Ellos tienen perfectamente bien definido quién con quién y dónde con dónde. Y yo soy un desmadre. Oye, pero estaría padre que lo investigaras, el lapido carcaño, de dónde vienes exactamente. Tengo una hermana que, tengo una hermana que ella, este, ella ha tenido la fortuna de ir a Europa. Este, porque mi cuñado Manuel, a los cuales les mando un saludo a mi hermana Carla y a mi cuñado Manuel. Este, también se dedica a ser agente de turismo. Y ella fue a España. Ha ido a España con mi cuñado varias veces. Y ellos han investigado de dónde viene todo el cotorreo. Entonces, tienen ahí como, ¿cómo le podríamos llamar? Un tipo de pergamino, un tipo de documento donde viene carcaño, ¿no? Y luego, este, hace 500 años, o mil, o lo que tú quieras, en Valencia, España. Le dije, a mí se me hace que ese pinche documento nomás le cambian el apellido. Hoy puede ser caballero, mañana puede ser carcaño, pasado Hernández, y todos venimos de ahí, ¿no? Claro que sí. Pero, pero mi hermana sí ha investigado un poquito. Pero fíjate, le voy a preguntar a ver de dónde venimos. Es correcto. Oye, si quieres, mueve ese micrófono por un ladito para que no te estorbe. ¿Ese? Sí, ese fue de ayer con los viejones. Con los viejones. Ya nos va a ocupar. Ok. Bueno, oye, Aris, entonces, ¿en qué momento llegas a Monterrey, la familia llega a Monterrey? Yo tenía seis meses de edad. Ya habían nacido todos mis hermanos. Yo tenía seis meses. Mis papás se van a Mérida, sacándole la vuelta a la delincuencia y al tráfico de la Ciudad de México. Mi papá no quería esa ciudad para que creciéramos nosotros como niños. Y se va a Mérida, me dice mi papá. Yo me fui con una mano por delante y otra por detrás. Sin chamba, con seis hijos, una esposa, pero con la fe y las ganas de encontrar un trabajo y lo encuentra en la hotelería. Y él le debía un favor a un señor que fue su socio mucho tiempo, el señor Rocha. Entonces le dijo, te la voy a cobrar algún día. Y llegó a la ciudad de Mérida y le dijo, ya me debes el favor. Vete a gerentear este Hotel Ancira allá en Monterrey. Y mi papá, espérame, güey, tengo seis meses aquí. Le dijo, favor es favor, palabra es palabra. Y mi papá, pues sí, ¿qué hay que hacer? Vámonos. Entonces vienen para acá, para Monterrey. Mi papá a ser gerente del Hotel Ancira. Pues imagínate, hace 47 años, 48 años. Y aquí yo crecí junto con mis hermanos. Llegamos a la Colonia Country, que en aquel tiempo estaba en las afueras de la ciudad. La Colonia Country era lo más fuera de... Era las afueras de la ciudad. No había otra colonia. No, es más, ahí estaba la... No sé si tú te acuerdas, compadre, que hay una chivirita en Garzazada donde era la LTH. Ah, ok. Bueno, entonces imagínate para que estuviera una fábrica, ¿verdad? De la LTH, pues estaban en las afueras de la ciudad, literal. ¿Dónde corta Garzazada y Revolución? Es cuenta que es sobre Garzazada. Exactamente, Garzazada y Revolución. Toda esa parte de ahí, como ese cuadro. Todo eso es la Colonia Country, hermano. Y ahí crecí. ¿Por ahí vivías tú? Ahí crecí yo. Ahí crecí yo. Ahí viví muchos años en la Colonia Country. Y ahí fue una infancia muy bonita, llena de gente, de muchas familias con niños. A mí me tocó todo ese tiempo, bendito mi padre Dios, de jugar en las calles. Bote pateado, balas escondidas, fútbol, boto, muchos parques muy bonitos. Después ya de bicicleta, de patineta y todo ese rollo. Hasta que después ya me encontré con la batería. Y bueno, ya pasó esa etapa de niño, ¿no? Diría José Alfredo Jiménez, cambié mis canicas por copas de vino. Vámonos. Oye, ¿cómo a qué edad baterista? O sea, ¿qué te llama? Primero, ¿qué te llama la música? ¿Qué me llama la música? ¿Sabes que evidentemente la historia dice que yo soy la oveja negra de la familia? Y lo digo en el buen sentido, siempre hay una oveja negra. Por ser músico. Por ser músico, exactamente. Todos mis hermanos tuvieron la fortuna también de estudiar, muchos de ellos de trabajar con mi papá. Ahí en su empresa que tuvo él, en Viajes Pro Botel hace muchos años. Y a mí nunca me llamó la atención. Yo siempre fui un niño muy libre. Honestamente, niño de calle, de colonia. Digo, donde había muchos niños. Yo me acuerdo todos los que jugábamos ahí en la cuadra. Todos, todos, todos eran colonias de matrimonios jóvenes en aquel tiempo. Ya eran puros huercos. ¿Y ahorita qué onda? Son puros señores. Fíjate, ya vamos a misa. Mi esposa, mis hijas y yo allá, Corpus Christi en el country. Y evidente vemos el cambio de generaciones. Todos los abuelitos. El relevo generacional. Claro, todos los de mi edad que ya vamos con hijo. Entonces son colonias que se van quedando como la Roma, como la Lindavista. Pues colonias viejas, ¿no? Y la juventud está allá en García, Pudaca, Santa Catarina. O muchos en la carretera. También. O muchos en la carretera. Los riquillos se van para la Rioja. No te creas. Hay mucho riquillo nuevo que también va y renta. Riquillo endeudado también. Riquillo endeudado, no te creas. Entonces ahí tuve la fortuna, repito, de desde muy chiquito nunca soñé con ser un abogado, un doctor. No, siempre soñé con ser futbolista. Siempre soñé con ser otra cosa. Y me llamó la atención la batería desde muy pequeñito. Mi papá cuenta, fuimos una vez de vacaciones a Manzanillo, a un hotel muy bonito que se llama Las Hadas. Y yo me acuerdo que había un grupo musical y yo tenía como unos siete años, seis, siete años. Y yo me acuerdo que yo me perdí. Bueno, dice mi papá, tú te perdiste y te fuimos a encontrar al lado del baterista. Me dijo, yo creo que ese fue tu primer encuentro con la batería. Ahí estabas al lado del baterista. Y ahí te encontramos. Y siempre me llamó la atención la música. Y ya de adolescente, que mi papá me hizo el gran favor de regalarme una batería como a los quince años. Yo le había pedido a un cuñado mío una batería Yamaha. Ahí me enamoré de las baterías Yamaha. La tenía en la lavandería de la casa y practicaba canciones de los tigres del norte, una que otra de hombres G y cositas de esas. Y ahí fue mi primer encuentro con la música. Y después ya me surgió la idea de hacer un grupo, de querer estar en la tele. Todo por el amor a la música. Jamás, de verdad, jamás con la intención de generar dinero. Siempre era, yo quiero ser músico, yo quiero ser artista. Me gustaría estar en la tele. Me gustaría que me entrevistara, no sé, Yuri o todos los que me entrevistaron. Gracias a Dios que lo cumplí. Pero jamás era, como las generaciones actuales, dinero. No, nunca pasó por mi casa. El dinero viene llegando por secundario. Sí, 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 cae por añadidura, como dicen, siempre y cuando te dediques a lo que te gusta y lo hagas bien. Creo que hay una regla muy padre, creo en ella, que platica David Coopers, que dice, Générate algo que te haga feliz, que sea un bien para la sociedad, que lo hagas muy bien y que genere dinero. No es David Coopers, te voy a decir, ¿cómo se llama? Siempre lo vemos mi compadre Diego y nos gusta mucho porque dice, cariñín, iba a venir dentro de poco a dar una entrevista, una conferencia. Entonces, algo que te guste, definitivamente, algo en el que seas bueno, que haga un bien a la sociedad y que genere dinero. Entonces, tengo la fortuna de hacer todo eso. La bravata. Exactamente, ¿no? Pues me platicabas, ¿no? Claro, claro. Y así tengo la fortuna de dedicarme a la batería. Y bueno, pues desde los 14, 15 años que mi papá me regaló mi primer batería. Y de ahí, hermano, hace ruido. Y pues ya llevo 30 años en esta carrera. Oye, ¿tu papá qué música escuchaba? Mi papá era muy fanático de Javier Solís. Ah, qué fino. Sí, mi papá. Bueno, es tu papá en allá. Sí, muy fanático de Javier Solís. A él le gusta mucho. Su canción favorita es En mi viejo San Juan. En mi viejo San Juan. En mi viejo San Juan. Sí, siempre se la pongo ahí. Esa vas a llorar. Sí, y este... Porque tiene un final trágico. Sí. Que envejece y su vida ya se va. Sí, muy bonita la canción. Muy bonita historia. Muy bonita historia. Empieza alegre y luego después como que... Sí, sí. No, una rolonona. Y este... A mi papá le gusta mucho Javier Solís. También él fue... Él es compadre del Pirulí. Era compadre del Pirulí. Y Víctor Iturbide. De Víctor Iturbide. Él es su padrino. Precisamente lo conocieron en Vallarta. Es padrino de mis papás. Este... Ahí en su boda de algo, ¿no? De arras, de anillos, de invitación, de algo. Es el padrino. Mi papá también le gusta mucho este... Él llegó a contratar en el Hotel Ancira. Precisamente me cuenta de Manuel, a José José, a Marco Antonio Muñiz, a todos esos... ¡Órale! Artistas consolidados. Y cállate. Talentos brutos. Dice, pues hace 48 años. O los años que tú quieras. Dice, güey, ¿venían por la puerta al varecito del hotel? Yo, ¿cómo, papá? Me dijo, sí. José José José. Sí. Oye, tengo un chavo ahí que viene. Era Manuel. Tiene un chavo. Va de rebote. Arturo, te lo mando. Dame la puerta. Era Manuel. El flaquito, con su guitarra. Llegaba Emanuel. Dije, no manches, papá. Me dijo, claro, claro. Dijo, pues eran los artistas que iban empezando hace 50 años. Imagínate. Sí te lo creo. Claro. Sí te lo creo. Hace 50 años. Y aquí en Monterrey, en las cantinas, te encontraras a Lalo Mora y Javier Ríos tocando. Yo me encontré grandes artistas también en las cantinas. Gracias a Dios tuvimos la fortuna de haber trabajado en muchas y de habernos emborrachado en otras. Entonces, a mí me tocó ver a grandes músicos en barecitos y que decías, guau, ¿qué hacen aquí? Pero la vida me enseñó y el negocio que este negocio no le paga al más talentoso. Este negocio no le paga al más talentoso. Le paga al astuto, al estratega, al que conoce y sabe que esto es un negocio. La música actual, cero talento, cero canto, cero musicalidad, pero hay mucho dinero. Es una evolución. Definitivamente es una evolución. A mí en lo particular, yo que tengo la fortuna de representar a un muchacho de 22 años, a Gael Cárdenas, al Golden Boy, que le mando un fuerte abrazo, un beso. Lo quiero mucho a Gael que me da la oportunidad de desarrollar, representar, dirigir su carrera. Yo he aprendido mucho de ellos. Son chavitos de 22 a 17 años y he aprendido mucho de ellos porque a ellos les gusta la música que yo no conocía. He ido aprendiendo y digo, guau, qué padres músicas, ¿no? Todo lo que viene ahora con la tuba, perdóname, con el trombón. Dices, qué fregonas músicas. Este mucho requinto. A mí me encanta esta canción del Rubicón de Peso Pluma. Es una súper canciónzona. Muy llegadora. Y sabes qué pasa. Fregoncísima. A mí esa música no me gusta mucho. Sí la conozco, la admiro porque está pegando muy fuerte. Pero, Aris, esta música es un reflejo de la sociedad. Siempre ha sido la música. Siempre ha sido. Entonces, si uno quiere ahorita cantar bonito, fino y muchos arreglos musicales bien bonitos, no pegas porque la sociedad te exige esta música. Mira, te voy a hacer un comentario, David. Hay un, hay un, este, documental en Netflix. Ah, chingada madre. Ya voy a cumplir mis 48 años y mi memoria no es la misma. Y este. No pasa nada, Aris. Y yo tengo que estar igual. Y este, está muy fregón porque habla acerca de los inicios del rock en Latinoamérica. Ah, sí lo vi. Está fregoncísimo. Sí lo vi. Entonces, ¿cómo viene la influencia de la música desde Inglaterra a Estados Unidos y luego llega a México, Centro y Sudamérica? Lo que hemos llegado. Y cómo llega a Argentina y cómo va subiendo poco a poco. Y te vas dando cuenta y sabes que el arte es un reflejo de esa necesidad de un artista de expresarse. Entonces, güey, dicen, para nosotros la música rebelde era la de los Beatles que vinieron a revolucionar y por eso los rebeldes del rock, ¿no? Y esto, claro. Y ahora nos vamos a vestir así, vamos a hacer esto. Y ahora, este, las mujeres nos vamos a poner pantalón. Y entonces, es bien interesante porque salen artistas de la talla de Alex Lora, ¿no? Estas personas tan importantes como la gente de La Ley. Este, no sé, no me acuerdo si sale Gustavo Cerati. Grandes personalidades de la música y hablan cómo fueron influenciados, ¿no? Este, por esas corrientes inglesas y cómo la música vino a cambiar y a revolucionar. Y es lo mismo en el regional mexicano, hermano. Al final del día es música. Javier Solís le afectó el rock and roll, ¿sí supiste? No. Pues le tocó la época del rock and roll de Enrique Guzmán. Wow. Y en Mariaché era lo mejor, ¿no? Pedro Infante, Jorge Negrete. Javier Solís viene por los sesentas. Ok. Y le tocó la época del rock. Ok. Él vio el bajón. Lamentablemente falleció joven, pero sí le tocó una época muy difícil. Ok. Del gogo. Y un talentazo, javier Solís. Una voz. Sí, de mis favoritos. Pero tú crees que un jovenazo rebelde te va a ir, llorarás, llorarás por mi partida. Mira, vamos a hablar de evolución, fíjate. Vamos a hablar de evolución. O sea, para bien o para mal, te voy a platicar un ejemplo y seguramente lo sabes. Uno de los discos más vendidos en la carrera de Luis Miguel es el de boleros. Claro que sí. Él, fíjate cómo vino a revolucionar las versiones. Claro. Así es. A lo mejor no iban a comprar un bolero de Armando Manzanero, pero sí se lo compraron a Luis Miguel. Entonces viene siendo prácticamente lo mismo. Y nosotros estamos viendo esa evolución. Y creo que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, yo sé que si una canción clásica la transportas a un tipo peso pluma. Porque mira, Nathanael Cano, ¿qué hizo con la canción de Los Primos de Durango con Mi Bello Ángel? Ok. ¿Viste cómo le dio un giro? Yo fui manager de Los Primos de Durango cuando trabajé en Latin Power Music. Y yo conozco perfectamente bien esa canción. Es una canción de América Sierra, de Mi Bello Ángel. Y es un éxito. Es el éxito de Los Primos de Durango o de Los Primos MX. Ahora, ¿cómo la vino a cambiar y a mutar completamente a ese estilo Nathanael? Y Gael y su gente la conocen por Nathanael. Entonces ya le hicimos un arreglo bien padre. Porque tiene un intro muy bonito con Los Primos de Durango, que es con saxofón. Entonces le pusimos ese intro y después se pasa acá a lo revolucionado de Nathanael. Entonces está padre, pero me toca vivir esa evolución, hermano. O sea, ¿tú quieres decir que se tiene que adaptar a las corrientes actuales de la moda? Es como si, por ejemplo, yo ahorita oí en el radio, no sé mi fan, Emanuel canta una tumbada. Fíjate. O sea, y Emanuel es Emanuel. Tú tuviste aquí a Paul Urias. A Don Paul. A Don Paul Urias, al cual le mando un beso y un abrazo. Es el mejor artista con el que he trabajado. Tuve la fortuna de trabajar con Don Paul Urias un año. Un gran ser humano. Él me recibió en su casa. Yo estuve viviendo en su casa atrás. Tiene una casa como de huéspedes. Ahí estuve un año con él. Trabajé con él. Es el mejor artista con el que he trabajado. Y un gran ser humano. Le mando un beso, un abrazo a Polo, a toda su gente, a la señora Vivi. Y Don Paul Urias habla acerca... Ah, Don Paul Urias grabó una canción duranguense en su tiempo que se adaptó a ese movimiento, ¿no? Muy a su estilo. Porque ellos usan acordeón, saxofón. Y ahí, pues, un poquito más apretadita la tarola. Y tumpá, 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 tumpá. Pero es, pues, vamos a meternos a la corriente. Sin perder nuestro estilo. Ok. Porque no se volvieron duranguenses. Fue una rolita que... Para adaptarse a la moda. ¿Cómo le pegó a pesado la de loco? Claro, vallenata. ¿Y te acuerdas que en su momento estaba el vallenato? Vallenato fuerte. Me explico. Y cayó como anillo al dedo. Y nada más fue una canción. No fueron todo un disco completo. No, no, no. Dale a la gente lo que está buscando. A ver si pega, ¿no? Oye, qué padre. Y también quiero decirle a la gente que a veces es bueno, y sobre todo, mucho mejor, inventar una moda. Claro. No comprarte lo que está pegando. Porque yo soy de la generación de pesado de la cantina. Sí. Mi generación la vivió y se hizo un orteño por pesado. Clásicas. Pero qué chulada poder inventar una moda como lo que hicieron los Peso Pluma de Natanael. Claro. Un estilo. Es un estilo. Y mis respetos. Claro. No, no, no. Es un estilo. Crear un estilo es súper difícil. Más en esta época. Yo doy cursos de management, hermano. De management artístico. Y siempre le digo a la raza. Todos empezamos influenciados por alguien. Todos. Yo empecé influenciado por la música de los bravos del norte. Por el maestro Huero Yala. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Él es el baterista que más admiro y quiero y respeto. Yo crecí bajo su sombra. Y después vas agarrando un poco tu estilo. Me explico. Y así es la música. Hay demasiada oferta ahorita. O sea, no ocupamos en el mercado una marca más de bajos sextos. No ocupamos en el mercado una marca más de playeras, de micrófonos, de lo que quieras. Tiene que haber un factor diferenciador tremendo para que arroje una ventaja competitiva. Me explico. Entonces, llega un ata, llega un peso pluma con una propuesta muy interesante. Que pudo no haber funcionado. ¿Sabes qué es lo interesante? Como dices tú. ¿Cómo se identifican las masas de esa edad con esas canciones? Alguien lo tenía que decir. Lo dijo. Ahí es. Ahí es. Son pioneros. Claro. Inventaron una moda y se llevan todo el mérito. Por ejemplo, tú dijiste ahorita, inventar una marca de micrófonos, inventar una marca de playeras es imposible porque hay años de empresas que consolidadas, tú no vas a hacer nada contra ellos, ¿verdad? Pero inventar algo nuevo de cero, eso te lleva todo el mérito. Claro. No, definitivamente. Nosotros estamos aquí con Paz, en la empresa donde tengo la fortuna de trabajar con mi compadre Diego, introduciendo al mercado una nueva marca de baterías italiana, DS Drums. Excelentes bateristas, hermano. Yo tengo la obligación y el gusto de probarlas todas. Tarolas, tambores, bases, todo. Y ahí me paso haciendo ruido, haciendo ruido, haciendo ruido. Fíjate lo que no hacía en muchos años, que era estar toque y toque y toque, lo tengo que hacer ahora. Unas excelentes baterías. Y sabemos, mi compadre Diego y yo, que es un largo camino de introducción porque es un producto nuevo. Como te digo, nadie necesita una marca nueva de baterías. Hay muchas, pero va a ser un gran, es un gran trabajo de posicionamiento, de marketing, de estar, de estar, de estar. Si es que queremos que esa marca se consolide. Y lo vamos a lograr, pero sabemos que es un largo camino, hermano. Me explico. El mercado está muy competido en lo que me digas. Todo. En lo que me digas. Todo, todo, todo. Inclusive, el que es pionero también ya le compiten y le quieren quitar el... O sea, es una pelea constante. Pero está bonito porque te motiva. Claro, claro. Si no hay competencia, no hay motivación. Es lo que te digo. Al final del día, platicamos, mi esposa y yo, que estamos por comprarle un carro a nuestra hija, la mayor. Y estamos viendo opciones. Y le digo, ahorita hay opciones. Los beneficiados somos los consumidores. Muchas marcas. Pero, güey, ¿cuántas marcas chinas entraron? Bastantes. Ya la Chevrolet, ya secundaria. Ford, Volkswagen, Nissan, todas esas. Es como que, pues, güey, si no eres tú, tengo 10 opciones más. Claro, y muy buenas. Y muy buenas. La Chirrey. Es por eso, hermano, de verdad, que a mí me gustaba mucho cuando estuve en Estados Unidos cinco años trabajando con rieleros, con polurías, con senda. A mí me encanta Estados Unidos. Yo hubiera vivido en Estados Unidos. No sé por qué no soy gringo. Oye, y me encanta ya por lo mismo, porque hay demasiada oferta. Ahorita estamos platicando del café, que muy amablemente que me... El que amablemente me ofreciste. Tú vas a un pasillo de Walmart, hermano, ¿cuántas marcas de café o opciones de café hay? No, como unas 30, 40. Bueno, ¿sabes cuántas hay en México? Creo que son seis, siete. Hermano, yo conozco una en H-E-B y es la que me compra mi vieja y me dice, ¿cómo batallo con tu café? De verdad. No das. De verdad. Yo en H-E-B compro el de grano. El de grano y luego... No, pero yo me refiero a esta... Ah, yo me refiero a esta marca. De cápsula. De cápsula. Sí, no, no hay. Tiene que ser el de Nestlé y yo no tengo esa máquina. Y es que aún no llega esta tecnología moderna. Exactamente. Entonces, allá tú te metes a un pasillo, no sabes ni cuál escoger. Claro. Ah, si tú vas a los... Entonces, eso me gusta honestamente del estilo de vida americano. La opción. Claro. Me explico, las opciones que dan entonces... El consumismo desmedido. No, 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 desmedido. Y te lo ponen aquí, o sea... Claro. Me explico. Me acuerdo que yo, te digo, cuando estaba allá con los rieleros, con Polo, con Senda, pues veíamos la tele evidentemente en los viajes o en los días de descanso y te decían en Verizon, ven por un plan familiar, 100 dólares al mes y llévate cuatro iPhone 25. No, hombre, qué bárbaro. Cuatro iPhone 18 por 100 dólares. ¿Cómo? ¿Un plan familiar por 100 dólares con cuatro iPhones? Hay gente que lo hace. Claro. Entonces, te digo, como hay mucha competencia, AT&T, Verizon y Geekho y todas las marcas... Es un mega consumismo. Exactamente. Oye, ¿y te das cuenta también que la tecnología se hace más frágil? O sea, no dura el año, dos años, luego luego se friegan. Cuando un teléfono antiguo, compadre, un Nokia de los de Block, ¿te acuerdas, compadre, de los Audiobox? Ah, está todavía con eso me dieron en la cabeza. Duran toda la vida. Te dieron en la cabeza. Cállate. Pero duran toda la vida. Sí. Y el iPhone al año ya está todo lento, todo trabado. Sí, totalmente. Cambia de año. Todo ya es desechable, todo es efímero, hasta la música. Sí, también. Hasta la música es efímera. Yo me acuerdo de una historia, yo estaba con mis hijas, cuando estaban chiquititas, yo las llevaba, si no todos los días, muy seguido a la escuela. Entonces nos vamos escuchando un programa que nos gusta mucho en 104.5 de Toño Esquinca, que se llama Caminito a la Escuela. Sí, lo conozco. No, buenísimo. A mí me encanta Toño Esquinca. Y ahí estaba un grupo en aquel tiempo que se llama 21 Pilots, y estaban estrenando una canción. Y Toño Esquinca, ya sabes, con su estilo, aquí, Caminito a la Escuela, que 21 Pilots. Es un programa muy sano, que me gusta mucho. Claro. Y sonó la canción de 21 Pilots. Pasó el tiempo, y estábamos otra vez rumbo a la escuela, Caminito a la Escuela, escuchando a Toño Esquinca, y dice, de 21 Pilots, no sé qué, con esta canción. Y dicen mis hijas, uy, esa ya es una oldie. Habían pasado como dos meses. No manches. Y ya era una oldie. Y para ellas era un clásico. No, me quedaron. Oye, ¿cómo? Dije, pues si para mí un clásico es Hotel California. Claro. ¿O tragos amargos? Los Beatles. Sí, eso es algo consolidado. Para mis hijas, no sé, a la mujer habían pasado dos meses. Y es un clásico. Y ya era una viejita. Entonces, todo rápido y todo se efímero. Fíjate. Está como el TikTok, y vas para arriba, vas para arriba, vas para arriba. Y, o sea, es un consumismo desmedido. Tremendo. Te digo, yo que trabajo con Gael, son chavos que van empezando en la música. Yo te digo, lo represento, dirijo y desarrollo su carrera. Entonces, a ellos les gusta mucho la música bélica, la música tumbada y todo ese rollo, ¿no? Tú le digo, Gael, no en todos lados vamos a ir a atacar ese mercado. El mercado que tú crees o al que tú le quieres llegar. O sea, por decirte, ayer fuimos a trabajar al Pionero Food Park allá en Apodaca. Claro. Y es un lugar completamente familiar. Van desde niños en Carriola hasta chavos a hacer su bolita, agarrar la jarra como un papá o un señor que va con su esposa a cenar, a ver el partido. Entonces, hay de todo. Lo tienes que aprender a tocarle a todos los mercados. No puedes tocar una canción grosera cuando hay familia. Claro. Pero sí la puedes tocar en una fiesta de puros chavos. Es correcto. Entonces, hay música para todo tipo. Claro. Entonces, le digo, Gael, de repente también tienes que aventarte un clásico. Y me dice, viejón, se aventé una de intocable. Intocable. Si toqué una de la firma para los viejones. Le dije, no, para los viejones. Ya te llamaron viejo. Imagínate. O sea, para ellos que tienen 17, 18, 19, intocable ya es para los viejones. ¿Qué pensará Ricky Muñoz? Claro. Eso me dijo. Estábamos en la fiesta de un buen amigo, mi compadre Mario Granillo, que le mando un beso y un abrazo. Estábamos en la fiesta de su hija. Entonces, me dijo, claro que aventé una para los viejones. Aventé una de intocable. Como diciéndome, no escuchaste. Y yo, madre santa, una de intocable. Qué viejo. Ya es viejo. No, es que también ellos son hijos de ustedes, por ejemplo, de su generación. Y ya lo consideran, aunque no nos duela, es el tiempo que está pasando, compadre. Definitivamente. El tiempo que está pasando. Y es inevitable. Es inevitable. Y es inevitable. Es como el dibujo de la raza. No nos estamos haciendo ni más jóvenes ni más guapos, pero pues sí nos podemos hacer un poco más sabios, ¿no? Estamos aprendiendo del negocio. Aprendiendo del negocio. Oye, Aris, ahora sí, vamos a remontarnos un poquito en tu carrera musical. Entonces, tu papá... Ah, oye, ¿cómo fue todo esto? Yo te preguntaba, ¿tu papá qué música oía? Y se armó una plática de todo esto, ¿verdad? Sí, 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 bien bonito. Bueno, ahí me quedé. Tu papá oía música todo, ¿verdad? De todo. Igual mi mamá. Igual mi mamá también. Mi mamá es más apasionada de la música. Mi mamá también me ha apoyado mucho. Mis papás me han apoyado mucho en la música. Siempre han apoyado mis locuras, mis decisiones. Inclusive, cuando yo comencé La Leyenda en el 94, ellos se fueron a vivir a Miami por el trabajo de mi papá. Entonces, mi hijo, mi hijo, yo tengo una oportunidad de irme a trabajar a Miami. Miami, vente con nosotros. Iban mis papás ya, porque ya el nido ya estaba vacío prácticamente. Ay, cajón. Ok. Entonces, yo me voy a Cancún, porque ellos tenían casa en Cancún, pero trabajaban en Miami, iban y venían. Y yo fui a arrequejar mis cosas. Y ya, ahorita te cuento toda la historia completa. Y decidí no irme, ¿no? Mi papá me dijo, es tu decisión. Mis papás siempre me han dejado volar, siempre me han dejado hacer. He cometido errores, he cometido aciertos, pero es tu responsabilidad y es tu decisión. Y yo me quedé solo aquí en Monterrey. Bueno, o sea, nos quedamos mi hermano y yo. Este, fue cuando yo hice lo de la leyenda. Y mis papás siempre me han apoyado. Siempre, siempre, siempre me han apoyado. ¿Ahí qué edad tienes tú, compadre? 17. 94. 17 y medio. Yo soy de enero, entonces lo hicimos en agosto. Tenía 17 y medio, exactamente. Oye, ¿ya querías ser independiente? Sí, sí. Mis papás siempre me han dado, siempre me dieron mucha libertad. Y gracias a Dios, no se equivocaron. No me fui por el mal camino. Nunca he probado una droga. Jamás en mi vida, en mis casi 48 años de edad. Y mira que estuvimos en la tocadera. ¿No has probado ni siquiera un brownie de Moy? No. De Moy. No, no me dejan comérmelo ni sin Moy. Aquí mi vieja. Que porque estoy muy gordo, dice. Órale, ¿no? ¿Está bien? ¿Tú crees que va a tener? ¡Qué fregados Moy! No, no, hermano. No, nunca, jamás, jamás, jamás he tenido la experiencia buena o mala de probar una droga. Me encanta tomar cerveza con mis amigos. Soy un bien cervecero. Me encanta platicar. Me encanta echarme unas chéveses. Mi vieja y yo nos salimos ahí al patio de su casa a hacer una carnita asada. Y somos felices platicando, viendo a nuestras hijas, dándole una patadilla allá a mi perrillo que se la pasa fregando el huevón del muffin. Pero no, bendito Dios, algo muy sano. Órale. Bueno, entonces, ¿te gustó ser independiente a tus 17 años aquí en Monterrey? Aquí en Monterrey. En la colonia country. En la colonia country. ¿De tu colonia había muchos, había músicos en tu colonia? Ah, no. ¿Nadie se dedicó a la música? No, ¿sabes qué estaba de moda en aquel tiempo? Mucho el fútbol. El fútbol. Mucho el fútbol. Y sí había muchos que aspiraban a ser futbolistas. Yo aspiré a ser futbolista. Claro. Yo estuve también ahí, este, cuando yo conocí a mi compadre Fernando Lozano, al cual le mando un fuerte abrazo. Él siempre ha apoyado mi carrera y mis proyectos. ¿Vecino tuyo? No, él y yo nos conocimos en una clínica de fútbol. ¡Uh! Hermano, en el, no me acuerdo qué año era, vino un, vino un futbolista que se llama Risto Stoikov, un búlgaro. Él ganó junto con Hugo Sánchez, hace décadas, el botín de oro. Ok. Sí, el botín de oro, si mal no me recuerdo, balón de oro. Y él vino a dar una clínica al cerrito. Y ahí yo conocí a Fernando Lozano. Éramos niños, éramos adolescentes de 13 años, 14 años. Que aspiraban a ser futbolistas. Que aspiraban a ser futbolistas. Gente, quién es. Sí, 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 compadre. Yo jugué muchos años de fútbol. Entonces la música, nada que ver. O sea, no estaban enfocados en hacer su música. No, era más fútbol. Fútbol. Sí. Oye, yo soy de la época del Guille Franco y de... Del Guille Franco. Yo soy de la época de Bahía, güey. De Bahía. A mí me tocó ir a ver a Bahía el estadio de los de la pandilla. ¿A poco sí? Claro. Mi papá todo... Bueno, cada 15 días me llevaba al estadio del TEC. El abuelo Cruz, a Bahía. Todos ellos me tocó la fortuna de verlos ahí en el estadio. Todavía creo que el Bahía daba cursos... Ah, no, tiene una escuela de fútbol aquí en la moderna. El Bahía. El Bahía. Estaba padre. Sí, yo iba a la tienda de Guarací Barbosa. Ah, cómo jodía yo a mi papá. Ay, quiero unos tachones y quiero esto. Y ahí me dijo, uy, mi papá cómo no me aguantó, hijo de la chingada. Sí, hijo de su... Bueno, entonces, este... ¿La batería ya estaba cuando tus papás se van? Sí, ya, ya. ¿Ya practicabas? Ya practicaba. De hecho, ya practicaba. Me arreglaron a los 15. Y comencé con canciones... Una del Tri, una de Hombres G, una de Tigres del Norte. Mezcladito. Sí, de todo un poco. Y después ya me fui por el buen camino. Ya conocí a Ramón Ayala, a los traileros, a los cardenales, a los cadetes. A música norteña tradicional. Me empezó a gustar. Pero llegó un momento en que me aburrí. Llega un momento en que si practicas, si practicas, si practicas... Para mí el hobby como dejó de ser interesante. Y fue cuando invité a un amigo, literal, agarraba la guitarra eléctrica de mi hermano con su amplícito Pibi. Y hacíamos ruido. Y tocábamos que una de Nirvana, mal tocadas evidentemente. O una del Tri, o una de Hombres G. Y él y yo comenzamos a asoncear en la casa de mis papás hace, puta, 30 años o más. ¡Qué barbaridad! Sí. Entonces, este, Nirvana, ¿verdad? Sí. ¿Cómo aso? Esa es, esa era, güey. Sí, esa era, este... Te digo, mal tocada, si tú quieres, pero ya estábamos haciendo ruido a esa edad, cabrón. Órale. Entonces, este, después de tu camarada, ¿cuándo surge ya que armar un grupo o unirse a un grupo? Él, él, exactamente, mi compadre José Eugenio Sánchez, el chango, que ahorita está en la ciudad de Guadalajara. Mi compadre y mi hermano toda la vida. Invitamos a otro amigo, este, e hicimos una cancioncita o dos. Es más, tuvimos un grupo en aquel tiempo. Creo que le íbamos a poner La Falla. La Falla. ¡Guta, pero te estoy hablando, compadre! ¿Por qué fallaban? No, porque nos iba a contratar un lugarcito que se llamaba La Falla de Andrés o La Falla de San Andrés, algo así. Y le íbamos a poner el grupo La Falla y éramos nosotros tres. Pero tú estás hablando, hermano, hace, si la leyenda se fue hace 30 años. Pero yo creo que eso hace unos 32 años. Mucho atrás. Y era un grupo de rock. Ajá, ¿puro ruido? Puro ruido. Ajá. Órale. No me lo imagino. Qué bueno, qué bueno que no te lo imaginas. Yo tuve también una banda de rock cuando empezaba y teníamos el peor nombre del mundo. Se llamaba Los Mediocres. ¡Vamos! Te lo juro, compadre. No pintaba para ir bien, pero bueno. No, y luego subimos una canción de aquellos tiempos, se llamaba Los Bunkers. Las tocamos y no, hombre, nos llovió. Le hacen justicia el nombre, el grupo. O sea, tocan bien mediocre. Les quedó como a nivel de... Sí, hermano. Pero pues era de, me imagino que niño, adolescente, algo así. Sí, estábamos allá. Yo tenía como 17 años. Fue nuestro debut de despedida porque nos dio pena después. No, hombre, qué mujer. No, no, y así es, hermano. No, pues digo, nadie nace leído. Exactamente por eso escribí un libro que se llama Mi Música, Mi Negocio, para que no cometamos los errores. No cometan las nuevas generaciones los errores que quizás tú y yo cometimos por ignorancia. Nada más por ignorancia. Lo hicimos por pasión, lo hicimos con muchas ganas, pero también tenemos que estar conscientes de que esto es un negocio. Y puede ser un negocio muy redituable. Nada más hay que estar encarrilados. Ok. ¿Verdad? En sintonía. Exactamente. Bueno, entonces después de la banda de La Falla, ¿qué surgió para ti? Fíjate que yo estudié en el Regio Country, ahí en el mismo country, y ahí, hermano, conocí un buen amigo, a Héctor, el Yegli, así le dicen el Yegli, un compañero de la secundaria. Y él me lleva a su casa, porque íbamos a hacer tareas en equipo, en Las Brisas. Normal. Entonces, cuando salíamos como chavos a la calle a jugar, él me presenta precisamente a Manolo y a Cheo, que eran sus vecinos. Pero pues nada que ver. A los Robles. A los Robles. A Pulserín y a Brazalete, ¿te hace cuenta? Entonces ya los, ya me dice, mira, ellos son mis vecinos, Manolo Robles y Eliseo Robles. Y yo, ah, ok. Y me dice, él es el hijo de Eliseo Robles, ¿no? Y yo escuchaba un poco a Ramón Ayala y le digo, ah, órale, qué chido. ¿Sí lo ubicaste o no? Sí, sí, pero éramos niños, güey. O sea, éramos 16 años. Ah, sí, Ramón Ayala, cómo no. Sí, ah, Ramón Ayala, qué padre y todo el rollo, ¿no? O sea, qué chido. Pero no era de que, no manches, güey, eres Eliseo Robles. No, no tienes esa, ni siquiera malicia ni conciencia. Así es. Ah, qué chido, qué gusto conocerte y así, güey. Y ellos ya tenían la idea de hacer un grupo. Manolo y Eliseo. Manolo y Eliseo. Exactamente. Pero no tenían, tenían un amigo o dos amigos que en teoría iban a entrar al bajo y a la batería. Según lo que platicábamos de chavos, como yo les podía decir, güey, y yo quiero ser mañana futbolista. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Ajá, era una plática de chavos. Entonces les dice a Yegley, ah, mira, él toca la batería. Este, ¿y tú tocas la batería? Yo, claro que toco la batería. Soy experto en ella. Le he dedicado años. Toca las de Nirvana. Oye, ¿todos son de la edad? Todos somos de la edad. De hecho, yo era el mayor. Yo soy el mayor por meses con Manolo y por meses con... Pero meses. ¿Cómo es la misma generación de escuela? Sí, pues yo cumplo en enero, Manolo y Toro en marzo y luego Cheo en septiembre y Papilla en octubre. Entonces, pero Papilla sí es cuatro años menor. Papilla sí era el más chiquito. Papilla, yo lo conozco de la colonia country. Yo creo que Papilla tenía unos cuatro años. Cuatro o cinco años. O más, chiquito. Órale. Sí, sí. Yo llegué a esa cuadra a los siete. Y pues Papilla yo le llevo cuatro años. Yo vi a Papilla cuando a lo mejor él tenía siete y yo ya tenía unos once. Que nos juntábamos ahí en la cuadra. Todavía jugaba con Nick. Sí, sí. Estabas acá en la bicicleta. Sí, sí, sí. Pateando morridos chiquillos. Ahora elegimos. El bullying. Y ahí fue donde conocía a Cheo y a Manolo. Y ya pasó el tiempo. Ellos tenían su idea de querer hacer un grupo, ¿no? Y así quedó. Y con el paso del tiempo ellos se quedaron como con esa idea. De que si alguna vez hacían algo me iban a invitar y demás. Y ya. Así quedó como meramente un plan. Pasó el tiempo. Yo seguí tocando la batería, prendiendo. Nos veíamos de vez en cuando. Inclusive a Manolo me pidió la batería prestada. Y él se la quedó un tiempito ahí. Tuve que ir a su casa por ella porque el mendigo no me la quería devolver. Te pasó lo que todos nos pasan. Es chilango. Antes no me robó la cartera, el cabrón. No, me caí así. La prestas y ya no regresas. Exactamente. Tuve que ir a su casa y así, bueno. Una bonita época que tuve con ellos. Y después pasando el tiempo, mis papás es cuando se van a vivir a Cancún y a Miami. Y yo me tenía que ir. Ya estaba yo en la prepa. Entra a la prepa de la UR. Y me tenía que ir allá a Cancún, a Miami. El grupo nunca se hizo como tal. Y ya. Me fui a Cancún a recoger mis cosas. Fui a Cancún a hablar con mis papás. Me dicen, ya vente para acá. Vete a Monterrey. Recoge tus cosas. Y se vienen tu hermano y tú. ¿A Cancún? Sí. ¿Cancún todavía no era lo que es ahorita? No, nada. Es más, hermano. Yo me acuerdo que en el área donde viven las personas, en la zona hotelera, no había un Oxxo. No manches. Hace 30 años. Era un pueblo maya. O sea, sí. Si tú querías comprarte una coca a las 10 de la noche, si ya habías cerrado la tiendita de la esquina, qué esperanzas que encontrabas una coca, unas tortillas de harina. Tenías que ir hasta la zona hotelera. Qué barbaridad. Sí, o sea, era mucho más pueblo de lo que... Bueno, era mucho más pueblo de lo que ahora ya puede ser una gran ciudad, ¿no? Pero en aquel tiempo sí estaba muy, 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 muy chiquitito. Entonces, yo me voy a Cancún. Hablo con mis papás. No, pues ya vente para acá. Ok. Entonces, yo regreso a Monterrey prácticamente a recoger mis cosas. Yo era socio del depo country. Ahí en Paso de las Américas. Voy a una quinceañera. Y ya estaba tocando un grupo norteño. ¿Ya suenaba a un grupo norteño? Un grupo norteño. Una quinceañera. ¿Sabes de quién era? De mi compadre Toro Naranjo. ¿Toro Naranjo? Sí, él estaba cantando en ese grupo. Imagínate el grupo, güey. ¿Cómo suenaba? Un saludo a mi compadre. A mi compañera de Mil Batallas. Trabajamos juntos. Mi compadre dio quince años en La Leyenda. Y mi compadre Toro estaba cantando en ese grupo. Me acuerdo que estaban cantando una de Pesado, una de Invasores. Pues también Chavillos de la Colonia en ese grupo. El Hueso, por así decirlo. Pues como éramos chavitillos, era más, repito, más la ilusión de ser grupos. Ahí se llamaban los Federales de Nuevo León y tenían su proyectito. Y ahí estaban los chavos, pero ya estaban tocando en una quinceañera en el depo country. Ya formarles así con vestimenta. Güey, claro. Y ya con sonido, con luces, con humo y yo. Y me topo el huevón de Manolo. Y le digo, ¿qué onda que la fregaba? Le dije, mira Manolo, nunca hicimos nada y estos ya están ahí tocando. Que ya tenían ustedes su plan, que la fregaba. Y luego me dice, ¿qué onda? Le dije, pues cuando tú digas. Entonces me dice, mañana, mañana. O pasado mañana, pasado mañana. ¿Cuánto pasó de tiempo de Cancún a Monterrey? Como menos de un mes, o sea. En un mes se armó el compa con su grupo. Ah, el que estaba tocando. El toro, sí. No, esos ya tenían su tiempito ensayando. Nosotros íbamos a verlos ensayar ahí en country. Ah, ok. Ok, entonces, te digo, nosotros llegamos. Yo me regreso prácticamente por mis cosas a Monterrey. Voy por Azares del Destino, ahora sí. A esa quinceañera del depo country. Es cuando los veo y casualmente me topo a Manolo. Estábamos en las quinceañeras, somos de la edad. Dije, mira Manolo, ya se, estos ya se armaron. Pues Chorro, Santoy, Guti. No, en aquel tiempo estaba Cochi, toda la raza. Y le dije, ¿nosotros no? No, que sí, que la fregada. Yo le digo a Cheo, pues sí. Sí, entonces yo le dije a mi compa, a mi compadre Chango, con el que tocaba la guitarra, en la casa de mis papás. Le dije, oye, Chango, él es muy buen músico. Él desde los seis años estudia guitarra. Le dije, Chango, ¿me ayudas? ¿Hacemos esto? Sí. ¿Le sabes al bajo sexto? Me dijo, no, pero pásame uno. Él es muy bueno para la guitarra y muy bueno para el bajo. Tú pásame uno. Entonces, Cheo tenía un bajo que nos presta porque Cheo no entró al grupo, evidentemente. No, él fue, no, 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 yo no, estoy estudiando, que no sé qué. Él quería estudiar un bajo eléctrico o un bajo sexto. Sí, que le habían regalado a Don Eliseo un delgadito. Le decíamos la raqueta, estaba así, delgaditito. Y bien suave. Y bien suave, un quinto. Si mal no me recuerdo, era un quinto. Entonces nos presta el bajo sexto o el quinto. Yo voy a ver a mi compadre Chango y le dije, ahí está esa madre. No sé ni cómo se afirma. Espérame tantito. Y cuando alguien le sabe. De volón la garra. Pum, 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 pum. Dijo, aquí está la, aquí está esto, aquí está así, de amor. Pam, 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 pam. Bueno, en un trayecto de country, al depo country, ya estaba tocando el bajo sexto. Dijo, ya se armó. Y él fue el primer bajo sextero de la leyenda. Yo el baterista, Manolo el acordeonista. Y Manolo se trajo un cuate de las brisas. Muy buen acordeonista, pero ya teníamos acordeonista. Claro. Que era Manolo. Y se trajo a Rodrigo, que le decían Gordigo. Un chau muy bueno para el acordeón de ahí de la prepa del TEC. Y ese fue el primer cuadro de la leyenda. Gordigo, que le decían Gordigo, Manolo, Chango y yo. Qué barbaridad. Sí. ¿El nombre ya estaba? Ellos le pusieron honestamente, ellos le pusieron la leyenda. O sea, se iba a llamar la leyenda de los Robles. Ok, pero fue Manolo la idea? O del grupo. Fueron de Manolo y de Cheo. O sea, ellos tenían la ilusión, de verdad. Eso lo tengo que reconocer. Que ellos tenían la intención de hacer un grupo que se llamaba la leyenda de los Robles. Porque como son Robles, los dos, y casualmente son vecinos, ellos tenían la intención. Entonces el nombre, honestamente, es de ellos. Original. Sí, porque ellos querían que se llamara la leyenda de los Robles. Pero como yo lo formé y yo no me he pedido Robles, les dije, no señor. Nomás la leyenda. La leyenda. Se llamaba la leyenda del norte. Del norte, compadre. En aquel tiempo todos eran del norte. Y fue evolucionando y fueron quitándola a todos los del norte y Nuevo León. La firma, intocable, pesado, intenso, duelo, costumbre. Todos aquellos. Quitaron todo el norte. Quitamos todo el norte y se quedó con la leyenda. La leyenda. Exactamente. ¿Cuándo comienza la leyenda? ¿En qué año? ¿Te acuerdas? Claro, en el 94. Manolo y yo, o yo y Manolo, lo comenzamos en agosto del 94. Fue nuestro primer ensayo. Estos cuatro que te digo. El chango, Manolo, Gordigo y yo. Son los que iniciaron el grupo. Gordigo, exacto. Era un chavo que estaba muy evolucionado. Era muy bueno para la música. Y él dijo, este cuadro no me... Me empina. Sí, está muy retrasado para mí. Se sale y entra otro bajista, que es el que viste en la foto. Ajá. Ese es Luis Castro, un compañero también ahí del regio country. Ok. Todos éramos de country, menos Manolo. 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 Del otro lado de la avenida. No, hombre. Y después, con el tiempo, Castro, por no darle la seriedad, y lo digo en el mejor de los sentidos, jamás ofendiendo por la seriedad que merece. Porque cuando eres un apasionado, le dedicas todo el tiempo que merece. Él no, como que no quería, él se sale y es cuando yo meto a Papilla. Es cuando yo meto a Papilla. ¿Papilla ya se iba a tocar el bass? Papilla tocaba muy bien, siempre tocó muy bien la guitarra. Ok. Entonces, cuando nos tocaba, compadre, ensayar, pues ensayábamos en las casas de nosotros. Ensayábamos en las cocheras. Entonces, Papilla, como era mi vecino, y Papilla siempre fue un apasionado de la música, Papilla pasaba. Vámonos. Sí. Y luego volvió a pasar. Y luego volvió a pasar. Y luego me dice, Manolo, ¿y ese chavo qué? Le digo, no, es un vecino. Y le gusta mucho la música. Y sabe tocar y no sé qué. Entonces, cuando se sale Luis Castro, pues yo sabía que Papilla tocaba. Y ya luego le invité a Papilla. Le dije, ay, Papilla, sí, que no sé. Y, claro, no, para mí sería un honor, por supuesto. Entonces, Chango se pasa al bass. Te digo que era muy buen músico. Chango se pasa al bass y entra Papilla al bajo sexto. ¿Bajo sexto, Papilla? Al bajo sexto, Papilla. Te digo que era muy bueno para la guitarra. Es que no tenía mucha diferencia más entre las posiciones. Y él se pasa, entonces, Chango muy versátil, se pasa al bass. Y Papilla agarra el bajo sexto. ¿Qué cantaba, Manolo? Manolo. Manolo dice que cantaba. Oye, pero sí sonaba bien, o sea, para calar. Sí, pues, bendito Dios, la foto que tuviste, estábamos en una posada de Van Comer en 1994, hermano. Órale. Qué fletado, Manolo, porque si era cordonista de cantar primera voz, no cualquiera. Pero, ¿sabes qué pasaba? Ahí fuimos aprendiendo. Ahí fuimos aprendiendo. O sea, por decirte, es muy difícil, tú sabes, cantar y tocar. Es correcto. Y entonces, Manolo, evidentemente, por su limitante, como todos, de chavitos, no cantaba y tocaba. Poco a poco lo fue desarrollando, lo fue desarrollando, lo fue desarrollando. Y siempre alguien como Don Eliseo Robles, papá, que es siempre mi respeto, mi cariño y mi admiración a Don Eliseo, que siempre nos ayudó, aun cuando no estuviera cheo en el cuadro, él nos ayudaba. ¿A poco iba el ensayo? Sí, pues Don Eliseo era fan de nosotros, o sea, y lo digo en el buen sentido, él estaba muy ilusionado con que alguien, o sea, con que los amiguitos, como siempre nos decía, mi hijo y sus amiguitos, decía, con que los amiguitos de su hijo, pues tuvieran un grupo. Es como si tú ves a tus hijos hacer su cuadrito de fútbol, me explico a los vecinos, y sabes de fútbol, los ayudas. Claro. Así, así era Don Eliseo, ¿no? Y él nos dio trabajo, Don Eliseo, nos dio trabajo. Siempre nos ayudó con trabajo, Don Eliseo. Si hubo alguien que nos ayudó, fue Don Eliseo, pero siempre dándonos trabajo. Siempre nos la ponía difícil, Don Eliseo. Ok. O sea, ¿quieren jalar, cabrones? Esto es lo que hay. Y nos ponía unas chingas que te hacía pensar 20 veces si querías estar en este negocio. O sea, los puso a prueba. Muy a prueba. O sea, te voy a platicar. Don Eliseo tiene un rancho muy bonito allá en... En Allende. En Allende. ¿Cómo no? Creo que se llama para allá Los Sabinos, ¿no? Sí. El Robles Ranch. Y allá Don Eliseo tenía, pues, tiene su bodega, su equipo, sus autobuses. Tiene dos ranchos. Uno, el primerito. El otro es el Ojo de Agua. El otro es el Ojo de Agua, donde está la presita. Sí, la presita. Ese es el Ojo de Agua. Sí, y el otro es el Robles Ranch. El chidote. El chido. Entonces, ahí llegábamos y decían, tengo una boda para que me abran. ¿Dónde, no? Pues aquí en San Juan. Está bueno. San Juan casi ni hace calor. Para que le abran el evento, Eliseo Robles. Nos vemos a las cuatro de la tarde en el rancho. Y tú dices, ah, cabrón. ¿O es boda o es tardeada o qué? Y era llegar al rancho, subir el equipo al autobús, irnos al evento, bajar el equipo, llevar todo el montaje, hacer soundcheck y esperarte. Ahí todavía no estaba Eliseo Chico. Yo creo que no. Creo que no. Perdóname. Y después era tocar, abrirle a él, esperar a que terminara en Eliseo y evidentemente venía lo mejor del evento. Hay que recoger todo el equipo, subirlo al autobús, llegar al rancho, bajarlo. No, les tocó la de todo. No, y te llevas tu quinientón. Les tocó la de todo. Ay, un quinientón. Ay, pues su madre, sí. Oye, pero tú no veas así como que, ah, un quinientón. Ahorita digo, ahorita no lo hago ni por mil. Sí, pero, güey, repito, cuando te gusta y eres apasionado, no te pesa. O sea, dices, estoy aquí, donde quería. Y si es parte del proceso, o sea, esto lo puedo hacer 20 veces más. Y todavía te he pagado un quinientón, ¿no? Entonces, cállate, era, ya estoy aquí, ya estoy donde quería estar. Este, y era disfrutar a don Eliseo Robles en aquel tiempo, cuando sacaba sus 16 boleros de oro. Este, cuando tenía aquellos discasos que sacaba antes. Muy buenos. Digo, no le resto mérito a los que saca ahora, pero como que fueron los que marcaron la carrera de don Eliseo como solista. Sí, porque don Eliseo te dio mucho para consolidar. Cállate, 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 años, años. Él tiene una historia muy bonita de lo que le dijo Marco, el buqui, que le dijo, platicamos en 20 años, Eliseo. Y dijo, y no se equivocó. No se equivocó. Aunque era don Eliseo Robles. 20 años de vida. Ya siendo solista. Ya siendo solista, le dijo, platicamos en 20 años, Eliseo. Son 20 añotes. Cállate, compadre. Cállate, compadre. Pero los que sabemos, los que estamos en este negocio sabemos que necesitas un trabajo ardo de consolidación. Sobre todo porque dejó una sombra atrás de Ramón Ayala de años. Son 20 años más. Tú entrevistaste a Mario Marichalar. Sí. Don Mario. Un señorón. Yo tuve la fortuna de trabajar muchos eventos con Mario Marichalar. Alternamos juntos. Y él reconoce. Dice, yo trabajé casi 30 años con Ramón Ayala. Dijo, ahorita salgo a un evento. ¿Por qué canta con Ramón Ayala? Él te lo dijo. Lo que le dicen también a Eliseo Robles. Claro. Lo mismo que le dicen a Eliseo. Y sobre todo, el gran grado de dificultad que tenemos ahora con todos los chavos que están arriba. Entonces, no es que la tenga imposible, pero no lo tiene nada fácil. Y hay que trabajar y trabajar. Mira, ahí tienes a un don Eliseo Robles de 70 años con El Palomazo. Exactamente. ¿Quién lo fuera a decir? Es una buena... Es un buen proyecto que se consolidó también. No fue luego, luego. Tardaba un año de Palomazo. Claro, claro. Yo me acuerdo cuando... Es un proyecto nuevo y hay que encontrarle. Y duró tiempo y tiempo y tiempo. Le traquearon mucho lo de Cerca Music. Porque inclusive yo me acuerdo que estaba también en El Palomazo. No estaba Raúl, estaba Juan Villarreal. Sí. Y estuvo un tiempo Don Arnulfo. Don Arnulfo también. Para descanse. Hasta que ya hallaron cada pieza fundamental. Hasta que hizo click. Hicieron click. Eso pasó con la leyenda. Pero nadie nos había contado esa historia. Yo se la cuento ahora a Gael. Le dije, Gael, del primer ensayo que tuvimos, ahora, ¿cuántas veces ha hecho click esto? No, sí se ha movido varias veces, viejón. Me dice, viejón. Claro, Gael. Le dije, y aún teniendo tu cuadro ya trabajando, va a seguirse moviendo. Eso pasó con la leyenda. Hasta que llegó el momento que hicimos click. Los cinco. Cheo, Manolo, Papilla, Toro y yo. Pero hubo cambios. Hubo cambios y hubo una evolución. ¿Y a poco cuando Eliseo entra a la leyenda de los Robles o la leyenda del norte o la leyenda? ¿Ya cantaba la obra? No. ¿No cantaba? No, claro que no. Si no canta ahorita. Qué bárbaro. Palabras mayores. Si no canta ahorita. No, no cantaba. No, cantaba. Siempre cantó Manolo. Y él, poco a poco, fue metiéndose. ¿Sabes cuándo comenzó a cantar él? Cuando falleció Cornelio. Vámonos. ¿Cuándo fue eso, Cornelio? ¿En el noventa y qué? ¿Nomenta y siete? ¿Siete? Más o menos. Nosotros ya bareciábamos. No eran cantinas. Ya eran barecitos. ¿Aquí en Monterrey? Aquí en Monterrey. En el primer bar que trabajamos fue en Avenida Revolución, que se llamaba El Molino Rojo. En Revolución, rumbo a Paso de las Américas. Casi Revolución y Garzazada. Casi. Ahorita creo que hay un restaurancito o un car wash por ahí. Más o menos por donde estaba el Colorado, para que te ubiques. Más o menos a esa altura. Y ahí había un barecito del Molino Rojo. Como en el noventa y siete nos dieron la oportunidad de trabajar ahí. Creo que nos pagaban dos mil quinientos pesos la noche. Y teníamos que llevar equipo. Pues sí, sí está más o menos. ¡Me cállate! Eso es lo que siguen pagando ahorita. Sí, es el problema. Es lo que siguen pagando ahorita. Que el día está impostado bien, ¿verdad? Ahorita. Pues sí, pero teníamos que pagar equipo. A Don Eliseo. Ah, ya. Te digo, no la ponía fácil. No, sí, mijito, ahí está el equipo. No, señor. Me cuesta. Hay que pagar diésel. Hay que pagarle al chofer. Y nosotros ganábamos dos mil quinientos pesos por noche. De allá había que pagar rayas para todos. ¿Me explico? Sí. Había que pagarle al chofer y el diésel. Entonces, imagínate cuánto nos quedaba, hermano. No, pues. Nada. Pero, repito, es parte de un proceso. Y para nosotros el dinero siempre fue secundario. De verdad. Oye, ¿qué es tan cierto que competían contra Torrente? Fíjate, es que antes, mi estimado David, las zonas estaban muy marcadas. Aquí lo norteño. Aquí lo tejano. Aquí lo vallenato. Aquí lo colombiano. Eran muy largas las distancias. Ahora es todo contra todo. Yo lo veo con Gael. Yo le consigo. Yo hago el booking de Gael. Y tú ves en un bar, martes norteño, miércoles de despecho, jueves de karaoke, viernes bélico, sábado de banda y domingo de cruda. Ah, cabrón. O sea, entonces hay todo contra todo. Entonces, nosotros meternos a San Nicolás era bien difícil porque San Nicolás era completamente tejano. Tejano. Uy, hermano. O sea, olvídate que fueras a Reynosa, a San Nicolás. No metíamos gente. De contra de San Nicolás. O sea, ¿qué distancia hay? ¿15 kilómetros? Sí. ¿Y nunca se animaron a tocar tejano? No. ¿Para poder entrar a San Nicolás? Te soy honesto. Es un estilo completamente diferente y tú lo sabes. Claro que sí. Para tocar tejano hay que saber, como no cualquiera toca norteño. Hay que estudiar. Sí. No cualquiera toca norteño. No cualquiera toca tejano. O sea, no un acordeonista te va a tocar bien vallenato. Lo sabes. Es correcto. Tiene su chiste, tiene su toque, tiene su dedo. Y a lo mejor pudiéramos tocar, tocábamos a lo mejor de rebano una de Mingo Saldívar. ¿Te acuerdas? El círculo de fuego. La rueda de fuego. De Mingo Fire. La tocábamos, este, tan, 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 tarán, tarán, y ahí tocábamos y sonciábamos por complacer a alguien. Pero no, no, no. Siempre nuestro estilo fue norteño, norteño, norteño. Entonces, cuando nos metimos, porque realmente, de verdad, Manolo y yo salíamos a hacer scouting. Neta. Sí, claro, hermano. De buscar la oportunidad. Evidentemente, nosotros vivimos la evolución del internet. No había internet, claro está. Se había internet. Entonces, ¿cómo crees que íbamos a conseguir chambombar? Tocando puertas. Oiga, aquí contratan grupos, oiga, sí. Yo toco en un grupo. Ahorita yo hago todo el buqueo de Gael, lo hago a través de redes. Es correcto. Y prospecto a través de redes. Y he vendido fechas sin conocer yo a la persona que me contrata. Con puro internet. Así. Hecho, cerrado. Pum, llego. Tú eres David, sí. Ah, mucho gusto. Pum, aquí está la feria. A tocar. Así. Es fácil. Y puedo no volver a verlo en mi vida. Y es más, hace poquito fuimos a tocar a un restaurante aquí en Fundidora y jamás conocía al dueño al que me contrató. Estaba un hermano. O sea. O sea, ya todo está por internet. Sí. Entonces, nos tocaba ir a tocar puertas y así fuimos a dar con un bar. Ay, güey, ¿a dónde vamos, güey? Pues no había tantos bares como ahorita. Habían poquitos. Muy poquitos. ¿No crees tú que los bares empinó el negocio del Far West, del Volcán, de los lugares un poquito grandes? ¿Por qué te digo esto? Porque ya la gente no iba hasta el Far West. Mejor iban aquí a su colonia. Volvemos a lo mismo con la oferta y la demanda. Me explico. Al final del día son opciones para el cliente. O sea, hablábamos de las marcas de carros, de las marcas de celulares, de la oferta que puede haber para el mercado. Entonces, son distintos mercados. Es como ver, es como querer atacar tu grupo de bar a una arena Monterrey. Son conceptos completamente diferentes. Yo empecé en bares y después rompí el récord del Far West. Entonces, es un proceso. No sé si lo hayan empinado o no, honestamente no. Solamente creo que son conceptos completamente distintos. Lo que puedo creer es que quizá, por decirte, recintos como una arena Monterrey dejaron completamente atrás a una expo Guadalupe. Es correcto. O sea, hermano, tienes estacionamiento, tienes clima, tienes baños, tienes pantalla, tienes cerveza fría y todavía te tienden a la mesa. O sea, cuando ibas a una expo Guadalupe, cerveza como te la den, a ver dónde te estacionas, a ver si no te cristalean el carro y si llueve, pues ya te mojaste. Entonces, no hay punto de comparación. Pero eran buenos tiempos. No, totalmente. Porque la arena Monterrey es sentadito y en la expo Guadalupe, ahí al aire libre, bailando. Son conceptos completamente diferentes y para todo hay opciones. Me explico, para todo hay opciones. Entonces, volviendo al tema de lo de la leyenda, ahí fue cuando comenzó a cantar Cheo cuando se murió Cornelio y ya se empezaba a echar, por decirte, Baraja de Oro, El Coyote, no sé, algunas de esas de relámpagos muy buenas y comenzó a gustar. Comenzó a gustar y ya comenzó a cantar otra y otra. Pero él aguantaba, me acuerdo que él aguantaba tres, cuatro canciones. Por ahí hay un programa con Jesús Soltero, ¿no? Que canta No Te Vayas Sin Mí. ¿Es en esa época o fue ahí el comienzo de Eliseo cantando? No, honestamente fue de las primeras veces que él se atrevió a cantar. Que lo puso Jesús Soltero. A ver, ¿qué canta Eliseo Raúl? ¡Eliseo! 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 ¿Se tragó esta madre o qué? ¡Eliseo! ¡Eliseo! Oye, hablando así al ver de Jesús Soltero, le tocó todo lo chido, pero no hay entrevistas buenas. No. No hay contenido de historia. Mira, yo lo veo como de Pepe's Office. Sí. Me explico, o sea, es alguien que para mí, yo reconozco su mérito y su gran trayectoria, como periodista, como comunicador, como compositor, como quieras, pero a mí no se me hacen interesantes sus entrevistas. No, no hay contenido. No hay contenido. Sin embargo, tiene mucho éxito. Tienes un Johnny Canales. Johnny Canales igual. Que también, o sea, no es como que digas, ¡guau! ¡La super mega entrevista! No, güey. Sin embargo, creo que se tiene que tener algo. Debes de tener a Ángel, el mismo que tienes tú, por eso tienes mucho éxito. Entonces, tienes que tener algo. Esa empatía, esa comunicación, esa conexión. Entonces, este, Jesús Soltero, mis respetos, o sea, güey. Estuvo aquí a Ramón Ayala, a un ladito, lo agarraba, o sea, y no aprovechaste de platicar temas complejos, ¿no? De, oye, ¿cómo comenzaste en las cantinas? Claro, claro, claro. Sin embargo, tú viste cómo estaban sus programas. Sí, sí. Pues de ahí salieron las famosas potranquitas, ¿no? Y energía y todo ese rollo. Ahí nada más se puede salvar la música. Mira, creo yo, David, y no me considero un experto, tenía un factor diferenciador y arrojó una ventaja competitiva. No sé, su imagen, su energía, su chilerismo. Sí, sí, hombre, sí. Y siempre él estaba muy alegre. Sí. Siempre estaba muy alegre. No era un personaje que estuviera detrás de cámaras enojado. No, siempre era muy alegre. Entonces, ese es su factor diferenciador y arrojó una ventaja competitiva y le fue muy bien. Y fue la primera vez, o de las primeras veces que cantó mi excompañero ahí. Y, pues, tú le ves a la cara de Don Eliseo. Cállate. Dice Polo, Polo, esa sonrisa no se la tumbas ni a chingazos. Exacto. O sea, Don Eliseo de oreja a oreja sonriendo, ¿no? No esperaba que su hijo cantara. No, 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 no. Y ahí hicimos todo. Precisamente en ese programa, yo por no decir Aristides Carcaño, porque yo sé que me iba a decir que soy soltero. ¿Cómo? ¿Arístides? ¿Cómo? ¿Arístides? ¿Cómo? ¿Cómo? Dije Gustavo Flores. Que yo soy Aristides Gustavo Carcaño Flores. No se me ocurrió decir Aris Carcaño. Dije Gustavo Flores, ¿no? Pero fue hace muchos años. Desde entonces estamos picando piedra. Seguimos, seguimos picando piedra. Y cállate, pues, hace 30 años, hermano. Justamente. Y también hace poquito vi un video que tocaban rolas de encadenado. Hay un video ahí de encadenado. Claro. Encadenado. Cuando nosotros comenzamos ya era encadenado. Sí. Me explico. Cuando nosotros comenzamos estaba Niña Mía. Ajá. Entonces ya era Lalo Banda. Ya era Pepe Elizondo. Ya era Salomón Robles. Ya era Hugo la Perra. Ya era Simón Borjas, que es de mis favoritos, Simón Borjas. Este. Entonces imagínate cuando ellos hacen encadenado el Bumpy. O sea, ellos la traían robada. Martín Martínez. El pájaro, güey. Cállate. Puro musicazo. Y Don Lalo Banda, que mis respetos al viejo también. Siempre se han portado todos los músicos. Casi todos, no todos. Se han portado muy bien. Ya era encadenado y sonaban perrísimo, güey. Entonces nosotros comenzamos con rolas de encadenado. De todo lo... De todo. De Ramón. De Intocable. De Intocable, fíjate que nunca nos salían muy bien. Sobre todo a mí. No era mi estilo así como muy natural, güey. Intocable, ¿qué canción te acuerdas que te ensayaban? Este, güey. ¿Quién sabe qué? ¿Quién va a creer? Esas canciones. ¿Es que tan difíciles? Sacamos algo más sencillito, como la que grabamos. Este, la de... No, este... Yo le doy gracias a Dios por ti. No me vas a dejar. No me vas a dejar. Esa la grabamos. La tenemos en el disco en vivo que grabamos en City Banamex. Pero se la piratearon a Ricky Muñoz. Esa canción. Esa canción es composición de Javier Solís. Ok. De Ricardo Javier Muñoz Solís. Ok. Esa. Esa canción. Sí. Bueno, creo que tiene una coautoría... Pero esa canción a alguien más se la había dado, ¿no? Porque creo que yo vi esa historia contigo. O alguien más la grabó y tuvo mucho éxito. Bueno, es que fueron dos temas. Ahí te va. Ahí te va. Lo que yo sé, ¿verdad? Un saludo para la gente que pueda ver este video de Intocable. Este, es la de Como Llama. Ah, esa era. Que la grabó el poder. Exactamente. También de Ricardo Muñoz. Ajá. Y la de... No me vayas a dejar. Sí. También de Ricardo Muñoz. Sí. Es que lo que pasa es que ese disquito era de Freddie Records entre Freddie Martínez. Y era un demo para ellos personal. Y aquel hombre, Freddie... Lo comercializó. Lo comercializó. Y, pues, por ahí le robaron canciones. Le rapiñaron canciones. De ese tipo de canciones muy sencillitas, este, sí nos funcionó. Así como la de Nueva Como Tú, que es de Don Ramón. De Ramón Ayala. De Ramón Ayala. También mucha gente... Fíjate, ustedes le robaron algo bien interesante. A nadie como tú no se comercializó como Ramón Ayala en Monterrey. Ajá. Porque el disco era americano. Ajá. Y Freddie no lo llevaron así el 100% como debería. Y esa canción, hasta el día de hoy, mucha gente dice que es de la leyenda. Sí, pues, fue la canción que nos abrió las puertas. Esa canción no me acuerdo cómo vino a dar con nosotros, honestamente. Fue hace 30 años o 28 años. Y a nosotros nos funcionó muy bien. Desde los bares. Desde los bares nos comenzó a funcionar muy bien. Y fue el primer sencillo de nuestro primer disco. Grabamos video y todo. Y fue nuestro primer sencillo. Y siempre nos funcionó muy bien. Y después Ramón Ayala le empezó a tocar. A raíz de que ustedes le empezaron. Es que Ramón tiene mucho repertorio. Claro. O sea, tiene muchas canciones. ¿De cuál te agarras? Hermano, yo tuve la bendición de trabajar con los rieleros del norte tres años y medio. A los cuales les mando un fuerte abrazo. Y todo mi cariño a Daniel y a todos los rieleros. A Chato, a Don Pemo, a los muchachos que me dieron la oportunidad de trabajar ahí. Había presentaciones de una hora. A mí me tocaba hacer el set list con ellos. Yo soy muy... Hay que poner mucha atención. ¿Meticuloso? Sí. Hay que poner mucha atención en las canciones que vas a tocar. Porque el músico piensa como músico. Y el manager piensa como negocio. Así es. Es completamente diferente. Tienes que dejar de ser músico para pensar diferente. Entonces, cuando yo ya no soy músico y comienzo a ver el negocio de abajo del escenario, yo empiezo a hacerles sugerencias. Así fue como entré a trabajar con los rieleros del norte. Yo hice como un tipo de observaciones y les presenté. Les dije, ¿por qué no hacen esto? Otra historia. Y así comencé a trabajar con esto, con ellos. Entonces, les decía a Daniel, mira, este es el set list de hoy. ¿Por qué me quitaste entre las cantinas? Bueno, me decía, ¿por qué no me pusiste el sencillo nuevo? Le digo, Daniel, ¿y cuál quieres quitar? ¿En las cantinas? ¿El columpio? ¿Te quiero mucho? ¿No me hagas menos? ¿El capricho maldito? ¿Cuál quieres quitar, Daniel? No podemos, güey. ¿Tienes puros chingadazos? Ah, pero es el sencillo nuevo. Sí, Daniel, entiendo. Le dije, mira, vamos a quitar una y vamos a poner el sencillo nuevo. Lo poníamos. Siempre, siempre pasa eso. David, ¿tú crees que la gente necesita un sencillo más de los rieleros? ¿En vivo no? ¡Claro que no! En vivo no, porque en vivo quieren oír los clásicos. ¡Claro! Pero siempre, el músico siempre quiere imponer la nueva canción para promoverla. No, y al final del día, como le dije a mí, una vez me pregunta Daniel, y siempre le voy a estar agradecido con Daniel, porque eran un grupo consolidado de casi 40 años y que me hayan dado la oportunidad de llegar a hacer, que según yo eran mejoras, y contemplar mi opinión. Y Daniel decía, ¿qué opinas, Aris? ¿Crees que sea necesario meterle a la radio? Siempre, Daniel, hay que estar vigentes. Hay que estar vigentes. Hay gente que no te puede ir a ver. Me explico, o sea, no visitas todas las ciudades ni todos los países. Me explico, y más, déjate de fregaderas. Vamos a poner que trabajas en Estados Unidos y México. No visitas todas las ciudades. Me explico, entonces, claro que es importante estar vigente en la radio, pero ya en un show en vivo, digo, ¿cuál quitamos, Daniel? Tenemos 50 minutos para subir de 0 a 100 esto en 50 minutos. Y que la gente quede con un excelente sabor de boca, que se mueva bien la barra, y que el empresario dijo, los quiero de nuevo otra vez. Esa era parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué quitas, güey? Entonces, ¿cómo crees que Ramón Ayala va a quitar un fregadazo para tocar a nadie como tú? ¿Qué quitas de Ramón Ayala, güey? Si pueden ser 50 años de música con Ramón Ayala, toque, 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 güey. Ahí se aplica, ¿sabes qué? Este concierto de Ramón Ayala va a ser puro disco, el disco 3. Exactamente. Porque todas están buenas, ¿verdad? Porque todas están buenas. Hasta el del disco Polka, hermano. Yo a Polk chutaría, pero sin problema alguno. Es correcto. Oye, ¿cuándo decide la leyenda dar el siguiente paso? De bares a empezar a emprender grabaciones. Fíjate que es una pregunta bien interesante, hermano, porque sí llega ese tipo de encrucijada, por llamarle así, en la carrera de un músico. Ese tiempo es clave porque es el brinco. Y tienes que dar el brinco sin miedo, aunque te aseguro que te vas a dar un chingadazo. Te lo aseguro, te lo escribo, te lo firmo y te lo apuesto. Porque nos pasó. Pero nadie nos contó. Por eso hice un libro y por eso doy cursos. Te voy a decir qué pasó. Trabajamos mucho tiempo en bares. Llegamos a San Nicolás. Comenzamos a hacer competencia con Torrente. Pero Torrente era otro mercado completamente diferente. Ellos son tejanos. Después, honestamente, nos hicimos muy buenos amigos. Un saludo para todos ellos. Llega un momento en que ya los bares, honestamente, no nos podían dar más dinero. Honestamente, nos fue muy bien en la época de bares. Llegamos a un bar que se llama El Mesón, que mucha gente dice, ¡Ah, ya empezaron! Ahí fue nuestra consolidación en bares. Ahí tuve la fortuna de conocer o de volver a ver a la que ahora es mi esposa. Fue una época muy bonita. Llegamos a hacer mucho dinero en ese bar porque estaba muerto ese restaurante. El dueño se la jugaba con nosotros. Le dijo, les voy a dar una pequeña garantía, pero la puerta es suya. Y palo que se va para arriba. Metemos mil personas en rotación de a 50 pesitos. Ese mesón quedaba aquí en Sollana Country. Metemos un buen día mil personas en rotación. No manches. Imagínate un sábado de a 50 pesitos. Tranch. Entonces, pues, ¿qué te llevabas? No, si se juntaba un buen conche. ¡Claro! Claro, para un bar y un grupo de chavitos, está perfecto. Entonces, comenzamos a capitalizarnos. Comenzamos a invertir en nosotros mejores vestimentas, mejores instrumentos. Que eso es lo que la raza no hace. Yo veo cada grupo que llega a los bares que digo, madre santa. Se acaban de levantar. Las playeritas, las botitas. Los instrumentos, las funditas. Bien sudados. Madre mía. O hasta pedos también. ¿Dónde está tu factor diferenciador, hermano? Pero bueno, cada quien. Entonces nos compramos una van, una cargo van, bien bonita, negra, nuevecita de agencia. Nos costó años, hermano. Años. Nadie nos regaló nada. O sea, contratamos un manager, contratamos una persona para radio. O sea, la empezamos a invertir. Bendito Dios, hicimos un monche de dinero. Mandan un headhunter, por llamarle así, a scautear a los bares. Y es cuando llega Mario Granillo. Es un gran referente de la música. Mario Granillo llegó. Mario Granillo venía de Disa. Creo que había estado en Sony Music, algo así. Y ya estaba en Cerca Music. Y él llega, era como un headhunter, y nos ve. Entonces nos llega a una primer cita. Y empezamos a hacer negociaciones y cerramos nuestro trato con Cerca. Aunque ya habíamos platicado con Oscar Flores, que teníamos una propuesta. Y aunque ya habíamos platicado con Joel Cano, que también teníamos una propuesta. Y ya Don Servando nos manda hablar. Y ahí fue ese momento. Para ti, ¿quién era el más fuerte de los tres que acabas de mencionar? Los tres muy fuertes en diferentes ramas. Creo que Don Oscar, que todo mi respeto para él, siempre tuvo una visión distinta a la de Don Servando. Definitivamente. Sí, diferenciar. Exactamente. Don Oscar, no es casualidad que él haya podido atacar México, Centro y Sudamérica. Eso sí, de respeto. Claro. Y Servando Cano más es el noroeste. O sea, nosotros nunca salimos de lo mismo. Ya cuando firmamos con él, no nos faltaba trabajo. Pero nunca salimos de lo mismo. O sea, me decía un representante, Raúl Ronquillo, mi padrino, que lo quiero mucho. Ex-representante de Rieleros. Me dijo, ¿ustedes no salían de Houston, güey? Es más, su autobús tú lo dejabas y solito se iba a Houston. Ya sabía la ruta. Y solito se iba a regresar. Entonces, era mucho más limitado. No sé si mejor o peor. No estoy diciendo que es mejor o es peor. Es diferente. Y pues tú sabes, los grupos de Don Oscar Flores. Impacto internacional. Claro, pues ahí tienes un Bobby Pulido, ahí tienes un Limite, ahí tienes un Bronco. Que recorrieron México, Centro y Sudamérica. Es más, y Europa, Limite. Se hicieron garras. Cuando nosotros empezamos, yo creo que Limite ya estaba en Portugal y la frega. Y yo consiguiendo chamba en los bares. De ese pelo. Sí, que después tuve la fortuna de trabajar con el EMT y desarrollarlos. Sí. El mejor grupo con el que he trabajado. Musicalmente hablando, el mejor grupo con el que he trabajado. Con Limite. Con Limite, con el EMT. ¿Crees tú que es el grupo más revolucionario de todos? ¿Límite? A lo mejor sí. Ya cuando trabajé con el EMT, que era otro cuadro, no tuve la fortuna de trabajar con Limite, yo trabajé con el EMT. Musicalmente hablando, era como una selección nacional. O sea, escuchar cantar a Ingrid para mí es de las mejores voces que pueda haber. Una gran mujer. Una conexión con la gente tremenda. El maestro Checo Ponce, ni se diga. Chuy, tiene su ángel. Carlitos. Es Carlitos, güey. O sea, LMT sin Carlitos. Me explico. Y eso que nada más tocaba las tumbas. Muy buen animador. Y el maestro Kirri. La Kirri. Y me explico. Entonces, trabajar con ellos para mí fue una experiencia maravillosa, güey. Maravillosa. O sea, con ellos también tuve la fortuna de desarrollarlos. Pasa este tema de los bares. Nos manda a hablar Don Servando. Y ahí fue cuando tomamos la decisión. Dijimos, a ver, ¿es ahora o nunca? Porque honestamente, más dinero no vamos a hacer en otro bar. O sea, ¿qué otro bar en todo el país nos va a pagar más de lo que estamos ganando aquí? ¿No planeaban hacer algo masivo? No, no, no. O sea, brincar algo más grande. Sí, pero no teníamos el plan. Sí queríamos y lo anhelábamos. Entonces, las cosas se fueron dando poco a poco. Es cuando llega ya la propuesta de Don Servando. Firmamos con él. Cállate, hermano. Fue un golpe anímico y económico muy fuerte que duró un año. Yo pensaba diferente de la leyenda porque tengo ese concepto de que, ah, es hijo del junior. No, hombre, hermano. Fácil, la tiene ya hecha. Por eso pegó. Pero en realidad, batallaron mucho. No, picamos piedra como no te imaginas. Picamos piedra como no te imaginas. Y estuvimos muchos años picando piedra en bares, en bares, en bares, en bares, en bares. Y ya esa fue nuestra graduación. Te digo, ya nos graduamos de ahí. Dijimos, ya no sabemos dónde vamos a poder hacer más dinero. Ya nos llegó esta propuesta. Si no nos movemos de aquí, ¿qué es nuestro momento? Nos vamos a quedar aquí. Gracias. Y ya fue donde decidimos dar ese salto. Y bueno, bendito Dios, se abrieron las puertas ahí con cerca. Yo pienso que muchos grupos, Aries, perdón que se te rompa. No, mi hermano, estoy para servir. Se quedan en eso. Porque no saben planear bien lo que sigue. Pero es que es un golpe bien fuerte. Si no estás preparado, honestamente, como nosotros nos preparamos, económicamente hablando, porque esa es una disciplina que, honestamente, yo impuse. Tener un sueldo. No nos repartimos todo el dinero. Siempre tener un sueldo. Todos ganábamos lo mismo. Porque éramos socios. Todos ganábamos. Los cinco. Los cinco. Mil pesos. Por decir tu número, ¿ah? Mil pesos. Mil pesos. Oye, que guardé cinco mil, qué bueno. Que guardé tres mil, qué bueno. Que esta ocasión no guardamos. Pues ni pedo. Y todo lo invertían para el número. Claro. Vestimentas. Todo. Era inversión, inversión, inversión. Claro que te pega en la bolsa. Porque tú sabes que ahorita hay muchos chavitos que pueden traer un carro mejor que el mío, que el tuyo, que la fregada. Pero su empresa la tienen completamente en calzones. Sí. Como dice mi papá. Empresario rico, empresa pobre. Así es. Me explico. Debe de ser al revés. Empresa rica que te va a ir dejando poco a poco como empresario. Entonces. Exactamente. Entonces. Nosotros, bendito mi padre Dios, logramos hacer mucho juntos, pero todos con la disciplina de guardar, 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 guardar. Siempre, siempre. Sacrificábamos. Porque quién no quiere tener un mejor carro, un mejor estilo de vida. Pero era nuestra empresa. Guardar. Hicimos nuestra SA, nuestra empresa. Entonces ya te vas metiendo a temas de obligaciones fiscales que dices, wey, yo nada más quería tocar la batería. Pues sí, pero esto fue creciendo y fue evolucionando. Ok. Entonces, ya cuando pasa esto, te dicen, ahora vas a ir a abrir la pesada Saltillo. Ok. ¿Cuánto nos van a pagar? 10 mil. Pues aquí me ganaba 30 mil. O 40 mil. Ah, o sea, ya estaban bien posicionados. ¿Serían lo que valían? Claro, en un bar. Claro. Porque cualquier chavo, ah, 10 mil, está bien. Pues la hora pesada. No, yo decía, wey, el bar me quedaba a tres minutos de mi casa a pie. No, me tenemos eso. Entonces yo decía, claro. Entonces yo decía, si me vengo a pie a tocar la batería, dos horas y me levanto por decirte 30 mil, ¿cómo voy a ir hasta Saltillo? Haciendo mucho más gasto por 10 mil, si quieres. Claro, ya brincaste a las grandes ligas. Ya no estabas en el barecito. Y ya había pesado a Saltillo o a un Corral o a un Vaqueros o a un Far West. Esa es la ganancia. Claro, que ya tienes mucho más difusión y mucho más alcance. Claro es. Pero no lo ves de esa manera. No, tú lo ves por el lado económico. Pero nadie, nadie te lo explica. Entonces, poco a poco sí fue sucediendo. Sin embargo, los gastos fijos eran los mismos. ¿De dónde crees que salía? Del guardadito. Del guardadito. O sea, eso fue lo que nos ayudó. Sí, señor. Fue lo que nos ayudó a aguantar vara un largo año, yo creo, más. De promoción. Porque ya no te dejan tocar en bares. Ya no te dejan tocar en barecitos. Entonces, como que es exclusivo de... Sobre todo es, güey, no te chotes en un bar. Si quieres ser el artista exclusivo, güey. Si quieres llegar a tener ese impacto que necesitas como grupo. Entonces, fue esa evolución de que ahora vas a ir a abrir el poder del norte a Aguascalientes. Güey, hasta Aguascalientes. Entonces, 20 mil. Con gastos fijos. Y así, aguantar vara, David. Y muchos grupos de Monterrey aquí no tocan. Después hay Paco Barrón, Palomo. ¿Quién más? De aquí de Monterrey, locales, que aquí no tocan. Elicio Raúl. Sí, es muy raro, ¿no? Pero pues ves que Paco Barrón también tiene un gran impacto en México, Centro y Sudamérica. Pero viven aquí, es lo que no entiendo. Pues ya sabes, ¿no? Ya sabes cómo es este negocio. Un Palomo también. No dudo que en el Estado de México y todas esas áreas son fregonazos, ¿no? Pero aquí Monterrey, Monterrey. Palomo, ¿no? No, no, no. Y yo a Palomo lo conozco. Yo los iba a ver a una cantina allá en Colón, me acuerdo. Ahí fue la primera vez que yo vi a Palomo. Te estoy hablando que yo todavía ni tenía la leyenda o íbamos empezando la leyenda. Hace 30 años, güey. Una cantinita allá en Colón. Ahí los vi. Y después te das cuenta que ya era Palomo. Y esta carrera es así, repito. Altas y bajas. Altas y bajas. No le resto mérito a nadie. Todos mis respetos. Pero no gana más el que toca más. Ni perdura más el que toca más o el que hace más ruido. Esta carrera es muy extraña. Y así fuimos paso a paso avanzando, ¿no? Abriéndole a uno, abriéndole a uno. Imagínate, hermano. En aquel tiempo, cuando entramos a cerca, te los voy a decir de arriba para abajo. Tigres del Norte. Ramón Ayala. Invasores. Pesado. Cardenales. El Gigante de América. Traileros. Un Arnulfo. Duelo. La firma. Intenso. ¿Cuándo, hermano? Pero me acabas de ofender, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo que está arriba Tigres que Ramón Ayala? Exacto. Era el primerito. Era el primerito Tigres del Norte. No manches. Era el primerito en la cartelera de artistas representados por... Tigres estaba arriba que Ramón. Aladito. Estaba Tigres y luego Ramón. Y luego ya todos los viejones, ¿no? Traileros, invasores. Entonces, güey. ¿Cuándo competías contra eso? Eran unos monstruos. Bien consolidados por años. Por años en el mercado. Y la leyenda sí. La leyenda sí. Entonces era trabajar, trabajar. Hasta que poquito a poquito... Ay, ya le gané a Arnulfo Junior porque Arnulfo Junior se salió. Ok. Y luego... Ay, ya le pasé a otro que se salió. Escalaban. Escalaban. Güey, estaban los cadetes. No, hombre. El que me digas. Entonces fueron años de trabajar. Así como te acuerdas el Mortal Kombat que va subiendo, va subiendo, va subiendo. A mí me tocó Street Fighter. Street Fighter. Sí. Entonces fue mucho trabajo y fue aguantar y aguantar. Y nuestros padrinos precisamente fueron pesados porque con ellos fue el primer evento ya firmados en Cerca. Fue en el Vaqueros. Este, creo que es este Berlanga o no sé cómo se llama la avenida acá. Creo que es en San Nicolás. Diego Díaz. Diego Díaz. Algo así, creo. Este, ahí fue nuestro primer evento con alguien ya profesional y fue con pesado. Ellos son nuestros padrinos a los cuales les mando un beso y un abrazo a todos. El equipo prestado o ya era tiempos de que el equipo estaba fijo. No, no, no. Siempre fue el equipo de pesado. Ahí le acababan de comprar una batería DW bien bonita, naranja, no me acuerdo si intocable o de quién era, que estaba estrenando Luis Mario, me acuerdo. Este, una batería muy bonita. Si mal no me recuerdo si fue. Y siempre se portaron muy amables. Todos los del elenco, sí, todos los del elenco de Cerca, en su mayoría, siempre fueron muy amables. Los que siempre eran medio mamoncillos eran los tejanos. Los tejanos. No voy a decir nombres. Que eran de, o sea, que vinieran a montar. Sí, siempre fueron muy, tuvimos varios roces con ellos. Todos los tejanitos, este, muchos de ellos que, que si eran como, ah, ya sabes, ¿no? Hasta, hasta empiezan a hablar en inglés, según ellos, creyendo que uno no los, no los entiende. Hasta que después con trabajo, poquito a poquito, todos ellos se fueron quedando abajo. Con excepción de duelo e intocable, que lo tengo que reconocer. Pero todos los demás se fueron quedando atrás de nosotros. Este, pero no, llegabas y cállate y no muevas mi batería y no muevas mis platillos. Hermano, no vamos a batallar. Voy a bajar mi batería y mis platillos, tú lo tuyo y yo lo mío. Sí, bendito mi padre Dios, tengo mi camioneta, tengo mi trailer, tengo mi backline, tengo mi gente. No sé por qué vienes encabezando. Pero bueno, yo voy a montar mis cosas, ¿no? Y ya todos ellos se fueron quedando atrás. Bendito Dios. Y sí dimos ese brinco que fue muy difícil, muy difícil. Que la vida te pone esas pruebas en donde dices, güey, realmente sí me quiero dedicar a esto, güey. Íbamos a Reynosa, fuimos una vez a tocar Acapulco y no metimos ni una persona, güey. Ni una es ni una, güey. Fuimos a un bar ahí, que fue una pésima negociación, no mía. Hasta allá. Y el día siguiente tocábamos en Saltillo, güey. ¿De allá quién te conoce en Acapulco? Nadie, no sé qué hacíamos en Acapulco, pero eso sí nos pusimos una muy buena borrachera. Ah, bueno. Ya estábamos ahí. Bueno, le perdí a la paseada. Cero personas. Cero, cero, cero personas. ¿Qué hacíamos en Acapulco? Chingada madre. Todavía no eran conocidos. Claro que no. Es más, y te apuesto que si ahorita van con su trayectoria y todo, a lo mejor meten 50 personas. Es Acapulco. Es un tema en el cual a lo mejor puede meter más el pulpo y sus teclados. ¿Estás de acuerdo? El tropical. Sí, que no le resto mérito a ningún grupo, pero son zonas distintas. Sí, diferentes gustos. Claro, otra cosa es que vayas a un evento privado. Sí. Otra cosa es que vayas a un Acapulco fest, que vayas a otra cosa. Pero uno de boletaje no creo, ¿no? Evidentemente no. Quién te va a ver, ¿verdad? Sinceramente. Ahora, entonces, ¿Saltillo les fue bien? Sí, era una zona que también ahí hicimos mucho tiempo en bares. Dominaban. Es casi en Monterrey, Saltillo. Sí, sí, sí. Es muy parecido. Hay mucha gente norteña. Norteña nos sorprendía a ver cómo veíamos a las chavas de Wrangler y de botas. Ah, chinga, ¿y ustedes qué onda? Y tocamos mucho tiempo en un bar en Saltillo, tocamos un tiempo en un bar en Reynosa, tocamos en muchas partes. En Victoria nos iba muy bien, en el Chaparral. Muy padre, porque cuando íbamos las primeras veces a Victoria, el escenario lo recorrían a la mitad del lugar. Órale. Porque pues metíamos bien poquita gente. Después ya, bendito Dios, hacíamos un sold out bien padre ahí. En el Far West, las primeras veces que íbamos, que fue donde vi a mi esposa, había más meseros que personas. La gente la concentraban en la pista para que se vieran las 20, 30 personas en el Far West. Es más, entrabas y te daba frío, güey. No, man. Así de que, güey, qué pedo aquí, güey. Solo. Hasta que con mucho trabajo y después de años, David, rompimos el récord, güey. ¿A qué se debe? ¿Discos? ¿Promoción? Un todo. Trabajo arduo. Porque no charoleaban mucho que Eliseo Robles Jr. Eso honestamente... No charoleaban. No, jamás funcionó. O sea, no, 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 no. Pues sí era Eliseo Robles Jr. Pero no era Eliseo Robles Jr. y la leyenda. Era la leyenda en donde cantaba Eliseo Robles Jr. Claro. ¿Me explico? O sea, el cantante es Eliseo Robles Jr. Como si mañana se llamaran la no leyenda y canta Eliseo Robles Jr., güey. O sea, no era Eliseo Robles Jr. Y como Cornelio Reina Jr., como... Ramón de Al, a todos. Sí, no, no. Entonces, ese es un grupo en donde el vocalista es el hijo de Eliseo. Pero no, eso jamás fue como... Eso no fue gancho. No, hombre. No, para nada. No, para nada. No, hasta que con mucho trabajo, honestamente, David, llegamos a romper el récord en el Far West. 7 mil personas. Había una preventa de 5 mil en el Far West. Hubo eventos muy tronados, como alguna ocasión intentamos encabezar en la fe y nos fue horriblemente. Pero también hay eventos muy bonitos, como cuando nos dieron una doble fecha en el Domo Care. Una doble fecha, oye, no cualquiera. Y en miércoles y sábado. ¿En el Palenque? En el Palenque, en el Domo. Ya era Domo Care. Ya era Domo. Ya era Domo Care. Ya era Domo. Nos dieron una doble fecha. Nosotros llegamos, le abrimos al que me digas, güey. Le abrimos a poder, le abrimos a pesado, le abrimos al que me digas, le abrimos hasta que llegamos a tener una doble fecha. Entonces, imagínate el trabajo de estar, de estar, de estar, de perseverar, de no rajarte, de cometer errores, de tener aciertos. Fuimos al Reliant Stadium a abrirle a la arrolladora con 70 mil personas. Te digo, o sea, hubo muchos aciertos. Hay un lugar en Houston que se llama El Rodeo Disco, que ahí también tuvimos una doble fecha y ahí cerrábamos puertas. Llegaron los bomberos una vez a decir, oye, güey, aquí hay 200 personas de más. Hasta que no salgan 200, no toque el grupo. Así. Estados Unidos. En Estados Unidos, en Houston. Ahí son bien especiales con eso. Sí, y literal. Pero creemos que estamos en México. Sí. Ni más. La persona lo llena, lo llena, lo toque. Claro, sobrevende. Entonces, así, literal. Aquí hay 200 personas de más, hasta que, o 100, o 80, o 50. Sácalas. Hasta que no se salgan, el grupo no toca. Así, güey. Y tú sabes cómo son en Estados Unidos, ¿no? Sí, las reglas. Tenías a los bomberos y todo el rollo de protección civil y demás. Ahí. Y no tocan. Y nosotros en el escenario, güey. Esperando que se faga la gente. Pum, 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 pum. Todavía. Síganle. Vámonos. Tú, tú, tú. Sí. Entonces, ahí tuvimos una doble fecha. Y cada vez que íbamos, llenábamos. Pero, David, fue un trabajo de años, güey. De años, años, años. Más de 10 años de estar, estar. ¿Le dejaron todo a la compañía? ¿O también ustedes entrevenían? O sea, me refiero a promoción, dirección, discos. No, 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 no. No era todo a la compañía. Honestamente, fíjate. Lo que yo recomiendo a los grupos es que tengas un papel primario como músico. Y según tus cualidades o tu perfil, un papel secundario. Esto se dio por casualidad. Rápidamente yo me hice administrador del grupo. Rápidamente. Mis compañeros siempre confiaron en mí. Siempre, Aris, tú la negociación. Tú el dinero. Todo. Todo lo que tenga que ver con dirección de una empresa, por llamarle así. Ahorita lo veo así. ¿A ti qué te enseñó todo esto? ¿O fue la misma práctica? Mi papá y la misma práctica. Tu papá, pues, tenía negocio, ¿verdad? Sí. Te dio una orientación. Sí, mi hijo. Ey, ya. Este dinero no puede entrar a tu cuenta, hijo. ¿Yo por qué, pa? Porque ese hino va a creer que el fisco que es tuyo. Y no es tuyo. Es de todos. Pero van a ir contra ti. Ok, ¿y qué hago, mi hijo? Abre una S.A. Y yo, ¿qué es una S.A.? Háblale al contador Aquelo, un amigo de toda la vida, este, al contador Aquelo. Ok, Aquelo, así dice, ah, sí, vente para la oficina. Entonces, poco a poco se fue estructurando la empresa. ¿Se hizo empresa? Sí, sí. ¿Tienes qué? Se llamaba Grupo Mirka Music S.A.D.C.B. La constituimos en el 2002 y, pues, yo era ahí el representante legal, administrador único y todo. Y después, por añadidura o por herencia, mi compañero, mi excompañero Eliseo, él siempre tuvo una noción musical extraordinaria. ¿Estaba enfocado en la música? Él, completamente enfocado en la música, no en el negocio. Entonces, era su responsabilidad añadida, este, o que adquirimos, así, ese tema de desarrollo, de dirección y él hacía las músicas, yo veía la administración. Manolo siempre fue muy bueno para los medios de comunicación, para la difusión, siempre le encantaba la promoción. Papi, un excelente director musical, también con una noción fregona. Este, y mi compadre Toro, pues, era muy bueno para acabarse el whisky. Eso era muy bueno. Entonces, digo, cada quien teníamos una tarea secundaria. Mi compadre Toro era el de la logística, el que veía los viajes. Claro, eso fuese dándose con el tiempo. Cuando íbamos a Saltillo, ¿qué ves? Cuando vas a Reynosa, ¿qué ves? Pero después se va dando con el tiempo y Toro, es tu responsabilidad que salgamos a tiempo, que lleguemos a tiempo, que los instrumentos vuelen, que el staff salga a tiempo, ta, ta, ta. Esa es tu responsabilidad. La mía, tener los gastos ficos y que corra la empresa. La de Manolo, que cuando lleguemos a México, esté la gira de promoción bien hecha. Cheo, estar haciendo el disco en todo el año. Y Papilla, también muy bueno, en la dirección musical, en el estudio. Todos teníamos un mérito, honestamente. Ok, ¿y qué hacía la compañía cerca? Estar en cerca en aquel tiempo, porque ya no es así, ya no tiene la sartén por el mango. Ya cambió todo el tiempo. Sí, te daba un prestigio. O sea, ya estar en cerca era alternar con grandes artistas. Me explico, sí había mucho apoyo por parte de ellos en cuanto yo te hago el disco, yo te hago los videos. Pero honestamente, siempre nuestra visión era, ok, ¿con quién me vas a tomar las fotos? No, hombre, te las toma David aquí en la sala. No, ¿qué te parece si pago yo un fotógrafo? ¿Me apoyas con cinco mil pesos? Órale, ahí está. Y ya nos íbamos con Pepe Quintero, por decirte sí, a tomarnos unas fotos, que ya nos costaba una sesión de fotos. Oye, ¿con quién vamos a hacer el video? Con Jesús Soltero. Lo podemos hacer con Mike Rodríguez. Ahora bien, caro Mike. Bueno, ¿cuánto te cobra Jesús Soltero? Por decirte, diez mil. Échamelos y yo le pago otros veinte mil a Mike. Ok. Entonces, siempre comenzamos a hacer esa parte. ¿De sinergia? Sí. Y por decirte era Manolo que veía el tema de ahí de medios y todo ese rollo, siempre era de que, oye, compadre, hay que meterle por aquí, hay que meterle por allá, hay que meterle por allá. Y pues, le comenzamos a meter y poco a poco así fue funcionando. Entonces, lo que yo le digo a la raza, involúcrense en su proyecto, es un negocio. No dejen todo a la empresa. Ni a una sola persona del grupo. Ah, es que él es el que canta. Pues, es que él nada más canta, pero hay que llevar a planchar los sombreros, hay que lavar los uniformes, hay que enfocarse en el staff, hay que arreglar la camioneta o el autobús. O sea, hay muchas tareas, redes sociales, contenido para YouTube. O sea, hay muchas tareas. No lo va a hacer una persona. Se le va a ir una rolita, se le va a ir. Me explico, entonces, identifica tu perfil. Si eres administrador, ayuda a administrar. Si eres bueno para las redes, involúcrate. Entonces, la unión hace la fuerza. Fíjate qué chulada. O sea, para comenzarte con ganas, porque ayer vinieron los viejones y comentaban que eso era al principio, ¿no? Cada quien hacía una función. Ahorita llegaron los viejones y tenían como cinco monos y uno era de redes, uno era el manager, otro era el despeche. O sea, ya tienen su propia gente. O sea, ya ellos nomás se enfocan en la pura música. Claro. Y es un logro, una palomita enorme de que ya, o sea, ya te liberaste de todo el cargo. Mira, yo vi la entrevista que tuviste con Genaro. Sí. A mí mis respetos, a todos los viejones mis respetos. Este, pero él mencionó algo muy importante que después también me platicó Daniel. Dijo, nosotros nos dedicamos a cantar. Sí. Cuando hay que atorarle, porque no hay con qué, hay que atorarle. Es correcto. Pero cuando tienes la posibilidad económica de poder delegar, delega. Y enfócate en lo que tienes que hacer. ¿Me explico? En la música. En la música, claro. En cantar bien. Es como si dijera Daniel, güey, yo sé manejar autobús. No me voy a poner a manejar un autobús. Necesito descansar. Sí. Porque el descanso aliviana mi voz, por más que me guste manejar. Entonces, ¿qué hago yo vendiendo unas fechas? No, para eso tengo un representante, que claro, me resta ganancia. Me explico, pero no me voy a poner a perder tiempo. Yo hago a hacer booking. Yo hago lo que tengo que hacer. Si mi jefe de marketing o de redes me dice, hay que hacer contenido lunes, martes, miércoles, me pongo a hacer contenido y no me pongo a buquear, que me va a quitar tiempo. ¿Me explico? Oye, compadre, los de antes. Te voy a dar un ejemplo así rápido que me acuerdo. Vino Superestrella. ¿Conoces Superestrella? Creo que he escuchado alguna canción de ellas. Ya llegó diciembre para parrandear. Bueno, Superestrella. Llega el cantante manejando, compadre, desde Laredo hasta Monterrey. Y mis respetos, ¿no? Y mis respetos cada quien. El cantante. Me explico, pero pues al final del día, yo no le resto mérito a nadie, ni las acciones que quieran tomar, ni la estrategia, si es que hay alguna que quieran llevar a cabo. Pero honestamente, zapatero a tus zapatos. Y si yo no era el mejor para producir música, tengo a mis compañeros, ¿verdad? Pero si era el mejor para administrar una empresa, confíen en mí. Entonces, así fueron funcionando las cosas y así funcionó, pues, 18 años. Así funcionó 18 años. Ok, ahí te voy a la siguiente cuestión. En lo musical, en el disco, ¿no le ponían a un productor musical? Sí, Juan Pérez. Juan Pérez. Sí, Juanito Pérez, sí. ¿El qué les decía? ¿Qué onda? Es que siempre hay alguien mejor que tú. Tú comentaste el ejemplo de Don Ramiro. ¿La hija? La hija. Claro, también. ¿Qué fue Juanito Pérez? Claro, yo conocí a Don Ramiro y Don Ramiro siempre... Fíjate que es bien importante y yo lo aprendí, lo conocí cuando comencé a desarrollarme en el management. Jamás vas a ver el juego igual, estando en el campo de juego, que viéndolo desde la banca. El músico jamás va a poder ver, porque está ejecutando, las cosas desde afuera. Claro. ¿Dónde está el director musical? ¿Dónde está el director técnico? ¿Dónde está el manager del boxeador? Desde afuera. Diciéndote, dirigiéndote qué es lo que tienes que hacer. Entonces, cuando tú tienes tus oídos y tu visión, a ver, escuchando este arreglo y viéndolo, no, puede ser así, ok. Y cuando estás ejecutando, tú estás en otro canal. Estás concentrado en ejecutar bien y ni siquiera escuchas al 100% todos los instrumentos y no tienes ni la visión ni el oído. Es diferente. Entonces, ya el director musical como Juan Luis Pérez, con mucho más experiencia que todos y mucho más capacidad, ¿por qué no lo hacen así? ¿Por qué no lo hacen así? ¿Y si hacemos esto? Entonces, él muchas músicas las hizo con Cheo. Muchas músicas. Y ya nada más llegaba Manolo a piratear la idea y a mejorarla y a ponerle honestamente su sello, ¿no? Fíjate, cuando yo comenzaba en la música, se rumoraba eso. No, es que las músicas es Juan Luis Pérez. Y como que querían desprestigiar mucho a Manolo. Pero Manolo también toca bien. No, no, no. Claro. Pero siempre hay uno mejor que tú. Claro. O sea, al final del día, a mí muchos consejos me los dio el maestro Simón o me los dio el maestro Huero Ayala. Algunas canciones las grabó Huero Ayala. ¿A poco? Sí, claro. ¿El señor? Sí, claro. Nosotros grabamos un disco en McAllen, en el estudio de duelo. ¿En el Pro Sound? Sí, en Pro Sound. Y ahí grabó dos, tres canciones el Huero Ayala. ¿Qué disco sería? ¿Te acuerdas? ¿En tus manos, creo? ¿En tus manos? Creo que sí. Discaso. Sí. Y ahí grabó dos, tres canciones el Huero Ayala. De repente andaba Simón Borjas en el estudio en cerca y se metía a ver. Y maestro, por favor. Y grababa dos, tres canciones. ¡Cállate! Sonaba monstruoso eso, ¿no? Y así es. O sea, siempre hay alguien que sabe. Siempre hay alguien que es mejor que tú. Y que te dice, si haces este arreglito, si le pones esto. O sea, Salomón Robles, que nos dirigió nuestro primer disco. El primer disco lo dirigió Salomón. ¿Cómo vas a dirigirlo? Decirte qué tienes que hacer o cómo lo puedes hacer mejor. Ok. Me explico. Con la visión y la experiencia que ellos tienen. Esta nota no es. Esta nota suena mejor. Esta voz puede quedar mejor así. Temas de armonía, temas de tiempos, temas de arreglos. Pero es puro coaching. ¿No intervenía él musicalmente? No. Pero puede agarrar el bajo y decirte, mira, esta es la figura. Ah, ya te entendí. Puede agarrar el acorde y decirte, es este acorde. ¿Primer disco es el de Lágrimas de Cristal? Es el de Lágrimas de Cristal. No me acuerdo si ahí viene Lágrimas de Cristal, pero sí viene A Nadie Como Tú. A Nadie Como Tú. Sí. Se llama Necesito un Amor, creo. Necesito un Amor. Necesito un Amor. Es una canción de Juan Gabriel bien bonita. Que el día que escuches lo original vas a decir, ¿cómo sacaron esto de aquí, güey? La cambiaron toda. Sí, pero así surge la magia, ¿no? Y así poco a poco nos fueron dirigiendo, entre ellos Juan Luis Pérez, a mi compadre que le mando un fuerte abrazo. Nos dirigió Salomón Robles, muchas personas que nos hicieron el favor de dirigirnos. Y repito, así fue surgiendo la magia. Y evidentemente, si escuchas bien la música, la leyenda fue evolucionando. Y hay quien nos decía, me gusta más este disco que aquel. No, es que los clásicos. No, es que estas no. Oye, qué padre está el 777. Entonces, pues hay gustos para todos. Oye, pero cada disco sí hubo una evolución, como tú lo comentas. Yo te juraría que sonaban bien arramonados en el primer disco. Claro. Después vas agarrando en esencia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pero está muy bueno ese disco. Necesito un Amor. El Amor que te doy. ¿Acaso piensas? ¿Acaso piensas? Es una rola de Oscar Iván. ¿Acaso piensas tú? Urge. Una persona. Sí, de Don Martín. Martín Urieta. Adiós, amor. Adiós, amor. Esa es. Esa canción nos gustaba mucho de los discos de Neliceo. Es de Neliceo, ¿eh? Quiero, quiero felicitarte. Pues, no te he guardado rencor. Fíjate, yo en mi ignorancia, porque yo soy del 93 para arriba, yo pensé que siempre he sido desde la leyenda. No, es de Don Neliceo. Ya después supe que es de Don Neliceo. Pero con ustedes yo la conocí. Sí, hablamos de evolución. Sí. ¿Cuántas personas no conocieron los bonitos boleros con Luis Miguel? Claro. Me explico. Entonces, así van siendo las generaciones. Y uno dice, oye, Luis Miguel grabó Delirio. Esa la grababan los tres Hacés. Hace más de... Y hay quien dice, no sabía. Yo pensé que era original de Luis Miguel. Sí. Así es. Estoy igual con la leyenda. Sí, 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 sí. Después supe que eran de Liceo Robles. Oye, ¿hasta qué disco duraste con la leyenda, Aris? Uy, hermano. Más fuerte que Hércules, creo. Ese es un tema, es un discaso. Más fuerte que Hércules, creo. Nuestamente no me acuerdo cuál fue el último que grabé. Grabé como ocho o nueve discos. El de en vivo. Y, pues, evidentemente, los mejores éxitos de la leyenda los grabé yo. Gracias a Dios. Fue una época muy bonita en mi vida. Fueron largos 18 años. Lo disfruté mucho. Creo que me consolidé en mi etapa como músico. Logré un sueño. Fue un sueño hecho realidad para mí. Y es una etapa que voy a recordar siempre. Pero, bendito mi Padre Dios, me siento muy contento con lo que estoy haciendo ahorita. Es parte de mi carrera. Es parte de mi pasado. Ahorita tengo la fortuna de dar cursos. Tengo mi libro. Represento a un artista. Trabajé con grandes agrupaciones. Eso me abrió las puertas para conocer el negocio. Trabajé con Rieleros, con Polurías, con La Senda, con Los Primos MX, con Grupo LMT. Grandes giras en México y en Estados Unidos con estos artistas. Entonces, completamente distinto. Y agradecido con la vida, hermano, por las oportunidades. Oye, como quiera, sinceramente, sí duraron un buen juntos. 18 años. Es un chorro de tiempo. Sí, no, y aguantar a Manolo más. Muchos nada más duran 10 años, 5 años, 4 años. Pero ustedes duraron un chorro. 18 años. Bueno, tú con ellos, ¿verdad? Porque ellos todavía siguen juntos. Sí. ¿Por qué sale Aries de la ecuación de la leyenda? Ay, sabes que con el tiempo te vas dando cuenta de muchas cosas. Evidentemente fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo le agradezco a Dios la oportunidad de que ellos me hayan abierto la puerta porque creo que seguiría ahí en un grupo que ya no es lo que ya no es lo que era cuando éramos juntos. Lo que yo creo que ahí sucedió, y casi lo puedo asegurar, es la ambición. La ambición y las malas decisiones de algunos de mis compañeros. De uno que envenenó a otros, que jugó chueco, que no fue honesto y que, pues, de frente y como hombre no logró lo que sabía que iba a lograr, tuvo que hacerlo por la espalda. Y en conjunto con otra persona, quisieron tener más. Me jugaron chueco, fueron deshonestos, no fueron leales. Me dijeron que ese proyecto se iba a deshacer, que el liceo iba solo como vocalista, que todos estábamos corridos, que el proyecto iba a seguir con el liceo. Y cuando me doy la espalda, pues, intentan reírse de mí y siguen sin mí. Entonces, fue un acto de deslealtad, de cobardía, de no amigos. Y créemelo, como camarada, como compadre, como amigo, me dolió mucho. Claro, éramos compadres y nos conocemos hace 18 años, porque llegamos a ser un compadrazgo, éramos amigos, nos conocimos desde la infancia. Digo, yo metí a papilla, Manolo y yo lo iniciamos, Cheo entró después. Entonces, esa parte de deslealtad me dejó un amargo sabor de boca, lo cual con el tiempo vas comprendiendo que fue lo mejor. Dios te habla al oído a través de los actos y de las personas. Y cuando van sucediendo todas sus malas decisiones, todas sus bochornosas acciones, es cuando te das cuenta y dices, puta, gracias a Dios que ya no estoy ahí, güey. Porque a mí me llegó el tema con los túneles demandados por cerca. Me llegó la demanda que... me llegó la demanda a tu casa. Güey, eso era una sección amarilla, güey. Era una cosa así, güey. ¿La demanda de cerca? Sí, güey. Yo, ¿qué pasó, güey? ¿Qué hicieron? Entonces, después, cuando me platican toda la historia, dije, no, pues, disfruten su fiesta. O sea, la demanda surge después de que tú te fuiste de la lenda. Claro, evidentemente. Eso no hubiera pasado. Contigo estaba en armonía. Evidentemente. Un crecimiento enorme. Exponencial. Exponencial. Te vas tú y empieza el desorden del interno. Dice Juan Gabriel lo que se ve. No se pregunta. Oye, esa demanda que tú mencionas se ha hablado muy poco, pero yo lo pude notar. Yo noté un bajón enorme en la leyenda. Sin trabajo, sin música en radio ni en YouTube. Sí, pues, fue una mala decisión. Congelados. Una jugada de deslealtad, una más, de mi excompañero. Contra el... Contra Don Cervantes, contra su representante. No manches, compadre. Entonces, ellos alegan que ya se había acabado el contrato y se van a Remex. Cerca alega que ese contrato no se había acabado, que quedaba un año más. Entonces, a mí me piden el contrato, pero como yo ya no administraba la empresa, yo ya no tenía ningún documento. Cuando yo era representante legal de esa empresa, yo tenía contratos de todo, de representación, de disquera, de patrocinador, en este caso Tecate. Pero pues como ellos quisieron jugar su fiesta solos, denle. Y bofos les cae esa demanda. Entonces, ellos se van a Remex, Cerca y Cerca Music los demandan por incumplimiento de contrato. Y después ellos alegan que esos documentos están falsificados y contrademandan a Cerca por falsificación de documentos. ¿Tú crees? Contra Cervando Cano. Contra todo el poder. Entonces, este... Disfruten su fiesta. Y así duró cinco largos años. Congelados. Y se suben todos, hermano. Y todavía están peleados porque no te lo puedo platicar así, pero yo vi un comentario que en el Domo Care, en el elenco del año pasado o antepasado, preguntaba a la gente, Oye, ¿y la leyenda para cuándo? Y luego le respondió el Domo Care, ¿qué le dijo? Sí, ahora como que todavía siguen trabajando ellos, que no estaban retirados. No estaban retirados. Y luego habla el Liceo Robles, bien imputado. El torpe, claro. ¿Cómo se te ocurre que a través de una cuenta oficial... Oficial, oficial. ...hagas ese tipo de comentarios? No, no. Entonces, maestro... A veces dices mucho no diciendo nada. Sí. Me explico. Pero ese es mi excompañero. Bendito a mi Padre Dios. Hay desaires que se agradecen. Me explico. Entonces, bendito a mi Padre Dios, ya no estoy ahí. Y sus malas decisiones, malas, 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 los tienen donde están, hermanos. Entonces, ¿qué te digo? Entonces, en esos cinco años que se congelaron, güey, si en la pandemia, y si no hiciste nada, se te trepan, en cinco años, ¿qué quieres lograr? Entonces, pues es un grupo que te puedo asegurar que ya no va a lograr lo que logró mientras estaba yo, mientras estábamos juntos. Y pues velos, ¿no? De estar en la Arena Monterrey, pues ahí van para abajo, a un sitio de Banamex y... Al pabellón, ¿no? Creo también. Sí, entonces a un auditorio cumbres. Entonces, pues... Va bajando. Claro, evidentemente. Y están dando un megashowsazo, no lo niego. O sea, es un megashow con invitados, le echan todos los kilos, pero no era la leyenda de que tú y yo conocemos, que estaban bien fuertes, ¿no? Inclusive, hasta creo que Sebando Cano tuvo la visión, con ellos, de hacer un rock norteño, ¿no? Con la genitalica. Iban muy bien. Sí, claro, claro. Y Sebando de la compañía, se van y hacen un... Mira, hermano, yo siempre he pensado esto, la unión hace la fuerza. Claro que sí. Sin embargo, hay otro dicho que dice, divide y vencerás. Y eso fue lo que quisieron. Dividir. Y cometieron un gran error. Ahora, pues, ¿qué dice la situación actual, verdad? Entonces, el momento de querer dividir para repartirnos el pastel tú y yo, este... Fue exactamente eso. No, yo me quedo contigo. Los demás, como quieran, no importan. Ese fue el gran error. Y aquel, no digo nombres, pues, voló, dijo, yo soy. Más bien dividió el grupo y lo debilitó. Exactamente. Exactamente. Tal cual. Exactamente. La unión hace la fuerza, hermano. Éramos cinco, no tres. Qué barbaridad. Así pasó. Gracias a Dios. Pero ahorita, compadre, ¿crees tú? Estás a gusto en tu etapa. Después de que sales de la leyenda, te sacan, te salieron. Sí. ¿Qué viene para ti? Güey, yo me voy a trabajar a la Team Power Music. Bendito mi padre Dios. Sí, bendito mi padre Dios, como te digo, éramos socios. Entonces, a mí, por ley, me correspondía una parte, pues, el 20% de lo mucho o poco que hubiera. Sí. Y yo me voy a trabajar a la Team Power Music. Ahí conozco el management porque me dan la oportunidad de ser manager de los primos de Durango, de los primos MX. Ellos estaban surgiendo con este nuevo proyecto de primos MX. Entonces, me dicen, oye, quisiera ser el manager de ellos. Dije, bueno, pues, si fue 18 años futbolista. ¿Qué tan difícil puede ser dirigir un equipo de fútbol? Ahí no estaba el chino. ¿Quién es el chino? El chino del rancho. Ah, sí. Ellos son los Alvarado. Los Alvarado. Sí. Ese fue un proyecto que hizo la Team Power Music como los Alvarado y ganó a los tres hermanos. De Durango también. Sí. Sí, el chino del rancho, Mayito, y el otro que se llama Ricardo, el que es boxeador. Ese chino me contó que vendieron todo lo de Durango para invertirle a... Una historia muy bonita. Y yo conozco bien a Mayito. Él está ahí en Chicago. Y platicamos. Y no, no, no. Tenemos muy bonita historia juntos. Honestamente, cada vez que me ven, les da mucho gusto, nos da mucho gusto. Porque también fue de mis primeras experiencias con el management. Yo los llevé a comprar sus uniformes, allá a Morelos, sus botitas. Y les echábamos carro, ¿no? Y ellos al fin de Durango, al final, antes de Durango, todavía más y nos sentones. Y yo los hacía garras. Sí. Pero como tenía un hermano boxeador, entonces mejor me limitabas. Mejor me limitabas. Pero yo con él sí me di cuenta de cómo se manejan los artistas, de que, oye, dejan todo para probar su suerte. Sí. Si te quieres dedicar a esto, como dicen, o sea, tienes que quemar las barcas y atorarle de 100 a 100. Entonces, honestamente, por eso yo les pregunto en mi curso, ¿cuáles son los objetivos? Pues no es lo mismo que tú quieras tocar los fines de semana y ganarte una lanita a yo meter toda la carne al asador. Entonces, si no estamos en la misma sintonía, no va a funcionar. Tiene que ir haciendo click. Es como un matrimonio. O sea, le vamos a atorar, sí. Nos vamos a ir a vivir juntos. Vamos a firmar un contrato y a como nos toque. En la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. A como nos toque va. Bendito mi padre, Dios, aquí tengo 20 años con esta mujer que me está aguantando. No es fácil. Entonces, pero tenemos los mismos objetivos o creemos que tenemos los mismos objetivos y todos los días trabajamos, a pesar de los golpes de la vida, en que esto va a funcionar. Es lo mismo en una empresa. Es lo mismo en un grupo. Y honestamente, mi excompañero Eliseo decía, es un matrimonio de cinco cabezas, cabrón. Es difícil aguantarse. O sea, y afortunadamente éramos cinco porque siempre ganaba la mayoría de votos. Sí. ¿Qué opinas, verde? ¿Qué opinas, rojo? ¿Qué opinas, azul? Ganó el verde. Vámonos. Aunque el otro ya ha dicho, es que yo quería. Ganó mayoría de votos. Había democracia. Eso es lo bonito de una agrupación. Que todos decidían. Sí. No nada más dejarle todo a poquitos. ¿Viste la película de Rapsodia Bohemia? Sí, cómo no. ¿Te acuerdas cómo dice Freddy? Dijo, güey, sinceramente contraté gente que para todo me decía que sí. Entonces, cuando él regresa con la cola entre las patas, dijo, necesito tus nos. Como solista. Sí, necesito tus regaños. Necesito tus chistes. Eso es lo bonito de un grupo. Eso consolidó a una banda. Eso consolidó un proyecto que gustó a nivel mundial. Sí, porque muchos quieren eso. Que se quieren independizar. No quieren que les diga nada a nadie. Pero si supieran que era para mejorar todo. ¿Qué proporción marca la estadística? ¿Qué proporción de todos sus grupos o de los artistas que se han salido para hacer ellos ha funcionado? ¿Qué porcentaje? ¿El uno? ¿El dos? Bien poquito. Es que no es fácil. Es una empresa. Ve cuántos vocalistas han pasado por Ramón Ayala. Es una empresa de 50 años o más. Más de 5 vocalistas. Son Cornelo Reina. ¿Y dónde están todos los vocalistas? Sin restarle mérito a nadie. Por favor, tome mi comentario como es. Sin embargo, es el rey del acordeón y es Ramón Ayala. Porque es marketing. Porque es una empresa consolidada. Es una empresa consolidada que ya tiene décadas trabajando y funcionando. Tiene catálogo. Tiene una cartera de clientes. Ya funciona la estructura. Ya la está bien consolidada. Está comprobado. Que sí funcionará. Entonces, no es el bueno el de la voz. Tiene mucha, mucho peso. Pero, ¿qué dice la historia? Pues ahí tienes a un Freddie Mercury, ahí tienes a tantos que a muchos les ha funcionado. O a varios. Pero yo creo de verdad que, y siempre lo voy a defender, la unión hace la fuerza. Tú tuviste dos grandes artistas aquí. Y yo trabajé con ellos. A Daniel y a Paul Urias. Claro. Yo siendo uno ignorante completamente de la música chihuahuense. Yo les decía, yo no sé quiénes son ustedes, gracias porque me dan trabajo, pero cuando ustedes dos se juntan, que no sé quiénes son, hacen magia. Después conocí la historia. Dije, con razón. ¿Hace cuenta que estás juntando a Ramón y Eliseo? El Sol y la Luna. El Sol y la Luna. Claro. Se eclipsan y hacen un hombre. Y la musicona de Paul Urias con los rieleros, y al lado Don Pemo, Daniel en el acordeón, chato en la batería, decía, con razón. Pero no los puedes juntar todo el tiempo. No, pero, y hasta la sonrisa. Es más, yo veía a Daniel como se volteaba, y a Don Pemo capeándole todos los arreglos a Daniel. Y como Don Pelo se recarga en el bass, y empieza a cantar, y llega Pemo, sientes el éxtasis luego luego, ¿no? Entonces, claro que funcionó muchos años. Por cuestiones de negocio, se deshizo esa relación. Pero artísticamente hablando, claro, o sea, es como si juntamos a Lalo y Javier. Lo que te digo, hermano. Lo que te digo. Vamos a ver una vez al, a cada, una vez cada, cada cinco años. Claro, entonces te digo, yo cuando vi eso, yo dije, pues no sé quiénes son, yo creo que es porque me dan trabajo, pero qué bonito suenan juntos. Y después escuché toda la versión de Daniel, y después toda la versión de Don Polo. Don Polo. Y qué bárbaros que dices, oye, güey, unos, ¿cómo se puede decir? Unos, este, personajes, ¿no? Ambos. Ambos son los personajes. Ambos dos. Yo admiro mucho porque Daniel es un personaje muy, este, es el, es el típico de que ya, y Polo más así como que. Hombre, son una chulada, son una chulada. Son personajes muy buenos. Muy buenos. Yo tomé café con ellos muchos, muchas, muchas, muchas fechas, muchas giras. A mí me encantaba. A mí me encantaba, Don Polo, le sirve un cafecito, ándele, mi aris, negro, ¿no? Y también tomaba mucho café con Daniel, Daniel siempre también muy tempranero. Sí, es muy, es muy. Y este, y Daniel tiene unas historias maravillosas igual que Don Polo. Sí. Y créanmelo, los dos se admiran como no tienes una idea. Los dos se admiran. Fíjate que sí, yo vine con Daniel en el carro porque lo fui a dejar a Sultanes, al evento que tenían aquí en Sultanes, y me platicaba, no, es que mire, Don Polo grabó con este grupo antes de sus hermanos, y mire, y oílo, oílo, mira, o sea, sabe toda la historia de Polo y viceversa igual. No, te digo, yo estuve con ellos y yo vi cuántas veces de verdad se hablaban temprano, compadre, 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 ¿y cómo te fue, compadre? No, estuvo entronado por acá, no, hombre, compadre, también, y me encanta porque al final del día, repito, si hay alguien que sabe hacer magia, son ellos dos, repito, como puedes verte a Ramón y Eliseo, imagínatelos platicando. Sí, no, cállate. Cállate, cállate, con la seriedad de Don Ramón Ayala y con la picardía de Don Eliseo. Sí. Entonces, hace cuenta Polo Urias y Daniel Esquivel, no, una chulada, una chulada trabajar con ellos, de verdad. Aris, ¿nunca te ha llegado la oportunidad de volver a la leyenda? No, jamás, porque he visto que han rotado mucho de personal, de bateristas. Ajá. Te hablo de José Luis y creo que Frankie. Frankie, yo aquí vivía Frankie, aquí al lado, compadre. Es hijo de los Chaves, del grupo Amigo. Ok. Grupo Chévere, con cookies. Ok. Tropicalón. Aquí vivía al lado y le platicaba, oye, compadre, ¿cómo te ha llegado la leyenda? Ah, más o menos. Me platicó una de acá, que no quiero platicar al aire, pero sé por dónde va la onda. Sí. Porque cambiaba mucho de personal. Sí. Entonces, ¿no te ha llegado la propuesta? No, me parece que un tema muy latente y que tenemos que poner mucha atención, viéndolo como empresa, es la excesiva rotación de personal que hay en los grupos, ¿no? ¿Por qué se van? O sea, ¿cómo es posible que una empresa haya durado con los mismos elementos 15, 16, 17, 18 años juntos? Mira, lo que me platicaba a mí Frankie, perdón Frankie, te voy a quemar, pero lo que él buscaba... Tu pecho no es bodega. Venga, venga. Lo que él buscaba, compadre, porque fue lo que no le gustó la leyenda, pues le estaban dando un sueldo. Está bien, solo un sueldo bueno, ¿va? Pero él buscaba algo más, como una regalía, o algo que le generara, o que le goteara, que no dependiera de su trabajo, siempre trabajar, 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 para generar autoampliarse, no, él quería que le generara dividendos, regalías. Y dice, es que yo con la leyenda no lo logro. A lo mejor ellos sí, tienen sus negocios, tienen sus empresas, pero yo sí quiero que me gotee algo de algún lado, de alguna renta o algo. Lamentablemente, él no hizo eso. Y le tocó ahorita, está bien dedicado mi compañero Frankie a la producción, grabación de grupos nuevos, talentos nuevos, y busca eso. Sí, porque te comento. Claro. Eso no estaba a gusto con la leyenda. Sí, puede ser que se haya sido, ¿no? Entonces, te digo, el tema de la rotación de personal es muy dañino para un grupo, porque va perdiendo su esencia. ¿Cuántos grupos ya no suenan a lo que era? ¿Son a sueldo? No, claro, pero fíjate. Si fuera socio, te agarras la bandera. Te voy a decir de un grupo que yo admiro mucho, que es Salomón Robles. Claro. Para mí, la música de Salomón Robles es, es, es con la música que yo crecí. Así es. Cuando yo comencé en el 94, Salomón Robles estaba sacando Niña Mía. O sea, si no su mejor éxito, o su mejor disco de los mejores. O sea, ya era Salomón Robles. Pero fíjate cómo ha mutado su sonido. Del cuadro original, pues evidentemente ya no queda nadie más que Salomón. Entonces, para bien o para mal, todos tenemos nuestra mano, nuestra esencia, nuestro toque. Y yo le quiero meter ahora aquí. O sea, por más, por más que seas muy sencillito para tocar, o muy me lo voy a piratear, suena diferente. Ahí tienes un Luis Mario y un Mario Padilla. Claro. Me explico. Ahí tienes un Bronco. O sea, va perdiendo su esencia. Sin embargo, un Tigres del Norte, que ha permanecido casi, casi hermano de sangre. Claro. O sea, socios. Están con su mismo estilo y suenan igual. Entonces, va mutando, porque todos traen diferente mano, y ya no suena lo mismo. Ya no suena lo mismo. Entonces, eso va pasando también, inevitablemente, con la leyenda. Sí, este de Adrián González, aquí en la Bragota. Sí, ¿cómo no? Cuando platicaba él, cuando un grupo es por sueldo, se nota. Claro. Se nota mucho. Definitivamente. Y honestamente, eso es lo que yo no busqué, saliendo de la leyenda. O sea, jamás quise ser baterista de alguien. O sea, jamás fue, ay, yo te voy a poner a buscar chamba de baterista de... O eso. No, hermano. Yo siempre lo soñé como mi proyecto. No, honestamente, no por ser yo el empresario. No, jamás. Era porque yo quiero ser un grupo. Y no es lo mismo ser el músico de alguien, que ser tu grupo. Entonces, como yo crecí así, en donde si nos iba mal, nos iba mal a los cinco, o en donde si nos iba bien, nos iba bien a los cinco. Un grupo, hermano. Me explico, en donde íbamos a disfrutar las buenas y a llorar juntos las malas. O sea, yo me acuerdo cuando a mí me dijo mi ex compadre Cheo, compadre, voy a ser papá de gemelos. Ah, cabrón, ¿cómo, güey? Si vienen dos, párense por el aloxo, por cerveza y por vino, porque mi compadre va a ser papá. Chulada. Me explico, oye, que Manolo y que Papi, y que, o sea, eso es lo bonito que se disfruta. No hacerlo por ir a trabajar, güey. Que eso se volvió después. ¿Quién crees tú que es el dominante en el grupo? Cheo. Quizá ahorita sí. Antes no. Porque yo. Quizá ahorita sí. Yo oí el tema de que, yo me voy a seguir del grupo, Cheo. Sí, sí. Yo no sé por qué no te salió. No, no, no te vayas. No, yo fui el primero que dije, bueno, pues si se va, que Dios lo ayude. Nosotros somos cuatro, güey. Yo fui el primero que dije, honestamente, lástima que te quieres salir, pero esto no puede parar porque tú te sales. Y repito, él iba a hacer su proyecto. Después ya, por la espalda me enteré que ya tenían un baterista. Fue donde dije, ah, eso lo define cuatro palabras, Joto. Es un complot. Cuatro, cuatro letras, Joto. Pero compadre, entonces, este, definitivamente fue una apuñalada por la espalda. Trapera. Trapera. Qué triste. Oye, ¿no has tenido con ellos contacto? No, bendito mi padre Dios. Nada, nada, Desde el 2000, ¿qué? No, yo me los tope en Las Vegas. Yo me los tope en Las Vegas porque estaba allá en la junta de empresarios con los rieleros. Ok. Y me tocó que ellos tocaron en el showcase y ahí me los tope. Yo platiqué muy a gusto con papi ahí en la barra porque papi ya nos conocemos desde niños. Me interesa saber cómo está tu mamá, cómo está tu hermana, cómo estás tú, cómo están tus hijos. Este, también platico un ratito con Manolo, evidentemente con Eliseo, ¿no? Este, y ahí andaba el güerito Ayala, creo, pero con güerito Ayala yo siempre me he llevado bien desde que, desde que lo conozco, güerito, güerito siempre ha sido un caballero, igual que su papá en paz descanse. Yo me acuerdo de él y su papá contándonos chistes y chistes y chistes allá en el estudio, en McAllen. Güerito siempre se portó bien. Y los otros muchachitos, los de las percusiones, nunca he sabido quiénes son, no los ubico. Este, pues son más jovencitos. Han estado varios diferentes. Sí, sí. Tres o cuatro diferentes. Pero no, no los ubico. Este, y no, no, pero, pues no, no, para nada. Es una etapa muy bonita de mi vida que ya quedó atrás. ¿Te dolió mucho? Sí, claro, claro. El, el tema de, de amistad, de amigos, de compadrasgo, decir, güey, somos hombres. No lo pudiste haber hecho de frente o no lo pudieron haber hecho de frente. Evidentemente no. Eh, no fue por algo de que no se llevaran bien. Se llevaban. No, hombre, fíjate, jamás, jamás tuvimos una pelea. Jamás tuvimos. Ni verbal, ni físico. Jamás, güey, jamás, con nadie. Diferencias laborales, las que me digas. Pero como nos encantaba la pachanga, podíamos terminar la diferencia laboral. Blanca o roja, blanca, vámonos. Se acababa la bronca. Entonces fue algo más de ambición personal. Sí, sí, desafortunadamente sí. Ya tiene todo el control una persona. Sí, sí, y pues bueno, disfruta tu fiesta, hermano. Ok, ya entendí la cosa. Sí, 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 sí. Ok, bueno, ahora sí, vamos a caminar un poquito. En tu etapa como, como este, ya me dijiste que estuviste con, perdón, con Nati Power Music. señor. Entonces estuviste con Paul Urillas, con Daniel Esquivel. Actualmente, ¿a qué se dedica? Soy representante, soy representante artístico, trabajo con mi compadre Diego en Path Productions, ahí soy líder de marca de DS Drums, tengo la fortuna de trabajar con mi compadre en su empresa, soy representante artístico de Gael Cárdenas. A raíz de todo este concepto del desarrollo del management artístico, de los cursos que doy de mi libro, me salió la fortuna de representar a un chavo de aquí de Santiago, Nuevo León, por Asales del Destino lo conocí, precisamente por Mario Granillo, me dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo un buen amigo, se llama Andy Cárdenas, al cual les mando un fuerte abrazo, un beso y un abrazo a la familia de Gael, que me han tratado maravillosamente. Dicen, mi amigo tiene un hijo que quiere ser artista, el resto es historia, ahora soy su representante, repito, trabajo con mi compadre Diego, tengo mi proyecto de management by Aris Carcaño, en donde doy cursos de management artístico, a personas que intentan entrar en esta carrera, o que ya tienen un grupo, y que quieren encontrar un desarrollo, como tal estructura empresarial, ese por ahí nos vamos, y bendito Dios, hay mucho trabajo hermano, hay mucho, mucho trabajo, a veces me dice mi vieja, pues es que no te veo entre semana, y a mi vieja le encanta platicar, le digo corazón, o pagamos la copel, o platicamos. Te iba a preguntar compadre, porque uno como músico, no era familia, tú lo viviste en carne propia, con la leyenda, de perdóname, no ver a la familia, no ver, estar de gira, allá para allá, medios, y mi vieja está de testigo, nada más porque planeamos, los partos de mi vieja, me tocó ver a mis hijas, pero de verdad, nosotros estábamos acostumbrados, a la escuela antigua de Don Eliseo, o sea, si tienes que trabajar un 31 de diciembre, lo trabajas, lo único que respetábamos era navidad, pero 31 de diciembre, es más, cállate mi vieja, te puede platicar, hacer un libro, de todo lo que no hicimos juntos, yo cuando llegué un día, a mi casa, que es tu casa, que estaba recién nacida, o nacida una de mis hijas, la más grande, yo cuando me fui de mi casa, era de brazos, cuando llegué, mi vieja la traía en las manos, y le suelta las manitas, yo no, no, mi hijo, espérate, y empieza a caminar, wey, yo me perdí los primeros pasos de mi hija, te perdiste muchas cosas compadre, muchísimas, muchísimas, es una carrera de mucho sacrificio, por eso repito, y te podías haber perdido más cosas, si seguías con la leyenda, claro, pero de verdad, de verdad, eso es lo importante de un matrimonio, y mi vieja me hizo tener mucho equilibrio, me decía, wey, tranquilo, o sea, también hay vida en pareja, también hay vida de esposos, de familia, y entonces ya pedía yo permisos para salir de vacaciones, oye, ¿sabes qué? me va a sustituir un baterista, en este caso el maestro Simón Borjas, el cual siempre le voy a estar agradecido, y nos llevamos de vacaciones, imagínate lo que yo hubiera dejado de hacer, por cumplir con algo que fue pasajero, o sea, no, honestamente no vale la pena, si sacrifica, pero cuando tienes que sacrificar, nada más, hay tiempo para todo, pero lo entiendo ahora, mis casi 48, con una esposa maravillosa, que me ha puesto los pies en la tierra, que siempre ha estado conmigo, en las buenas, en las malas, y que cuando sucedió todo este tema, no fue una mujer como que, ¿ahora qué vamos a hacer? al contrario, o sea, para eso tienes esposa, cabrón, vámonos, juntos, o sea, hay una buena química entre ustedes dos, muy buena, que se ha levantado, sí, muy buena, 20 años de matrimonio, 25 años juntos, entonces, es lo bonito de saber escoger una mujer, porque ahí, parejas que te pueden ayudar, o te pueden mandar al cañón, total, totalmente, y mi esposa me vio en momentos anímicos, muy de bajada, y órale cabrón, levántese, y es levantarte y decir, ay, hijo de su pinche madre, o sea, si ella puede, y ella me está apoyando, yo también puedo, y fíjate, uno de los aprendizajes más bonitos de mi vida, fue trabajar con Polo Rías, un señor que yo creo que va a cumplir ahora, el 15 de noviembre, 70 años, en donde Don Polo, mi vieja lo conoció, y me dijo, ¿qué onda con Don Polo? Tiene más energía y más jovialidad que tú y yo juntos, es una chulada Don Polo, y Don Polo, y yo salía, yo salía a tomar café, Don Polo ya estaba tomando café en el patio de su casa, buqueando, haciendo su jale, ¿qué onda Don Polo? ¿cómo está? y siéntese, tómese un panecito conmigo, y uno, buenísimo Don Polo para la plática, una chulada, y yo aprendí que si él a sus 60 y tantos, está chingándole, porque tiene necesidad Don Polo de seguir saliendo adelante, y salir a las grandes giras, todos podemos, todos podemos, todos podemos. Oye, ¿podemos mostrar un close-up de tu libro para que la gente lo pueda ver? Claro, aquí está, mira. Sí, aquí está la mano, para que la gente lo pueda ver, gente que se dedique a la música, que quieran empezar, ahí está, aquí está, que quieran comenzar ahora sí de lleno a lo bueno. mi música, mi negocio, que lo puedes comprar en Amazon, a través de ariscarcano.com, te direcciona, este, a donde lo puedes comprar, ahí a Amazon, ahí está también, este, la información de mis cursos, mi curso on demand, de todo lo que hago, mi guía gratis que ahí tengo en ariscarcano.com, y todo lo que hago como, como manager, no como representante. Este libro, ayuda mucho para los grupos. Sí, sí. Es una guía. Sí, es una guía. Tengo una guía gratis, y luego aparte tengo este pequeño libro, que, dice, los secretos del music business, que no todos te lo cuentan. Y el prólogo me lo escribió Elías Medina, al cual también es un gran artista, este, que, que me dijo, Aris, cuando yo fui a, por primera vez a Estados Unidos, fui con ustedes y tú me prestaste dinero. Le dije, ay, Elías, yo ni me acordaba de eso. Dijo, sí, no pasó mi tarjeta, casualmente, algo así, y tú me pagaste Walmart, algo así, una historia de esas, ¿no? Entonces, sí, entonces, es algo que yo quise escribir, precisamente cuando trabajaba con Polo Rías. ¿Por qué? Porque yo me preguntaba, ¿cómo puedo ayudar a las nuevas generaciones de músicos, artistas, productores, directores, a que no cometan los mismos errores? Escribiendo un libro, haciendo un curso. Entonces, a todo esto me dedico, lo pueden adquirir a través de ariscarcano.com, y de ahí te direcciona Amazon. Y me siento muy orgulloso, porque un tiempito, se posicionó como el libro número uno de Music Business en Amazon. Entonces, pues claro que funciona, dale, dame la oportunidad de leerlo, es algo muy ligerito, este, y después me das tu resumen. Vámonos. Pero yo sé que, yo sé que, yo sé que te va a servir mucho, vas a ver. Lo voy a leer cuando vaya al trono. Exactamente. Porque ahí se aplica leer mucho. Sí, me dijo mi compadre todo naranjo, hombre, con un trono que me aventé, me lo eché, mira, o en un trono, en un trono. Se quedó, andaba estreñido. Me dice mi compadre todo, el cual quiero mucho, siempre tiene una agilidad mental. Me dijo, ya leí tu pinche magicuento. Qué bárbaro. Sí, 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 no, mi compadre todo lo quiero mucho. Seguimos viéndonos, trabajamos muchos años juntos, somos buenos amigos, somos percusionistas, y es alguien que también sufrió este tema, este, de lo de la leyenda, y tenemos bonitos recuerdos, nos acordamos. Mi compadre de repente sí echa ahí palomas con grupos, y de repente se va a giritas, hay o giras con bravos del norte y demás. Yo no, yo definitivamente dejé los instrumentos, ahora estoy más relacionado con la batería, por el tema de 10 drums, que la puedes adquirir ahí en Pad Pro, unas grandes baterías, una gran marca, marca italiana, este, y fíjate, ahora estoy muy sentado en la batería también, y le digo a mi vieja, si vieras que bien me siento estando en la batería otra vez, dándole y dándole y dándole, es algo que me genera mucha paz. Claro que sí, es que la música es magia pura. Sí. Te libera. Totalmente, totalmente. Te ayuda mucho en terapia. Sabes exactamente, ¿sabes a qué me obliga la batería? A dejar de pensar. ¿Es correcto? A dejar de pensar. ¿Te dejas? Sí, porque tienes que estar concentrado, como son las cuatro extremidades, a estar concentrado en lo que tienes que hacer. Entonces, no puedes caminar y masticar chicle, y menos los hombres. ¿Es correcto? Y menos los hombres, hermano. Bien difícil, compadre. Oye, bueno, entonces, dentro del tema musical, este, ¿has tocado batería con algún grupo de repente? Sí, los rieleros me invitaron a echar una paloma, polvorías. Qué chulada. Sí, alguna pachanguita que estoy ahí con Gael, de repente toco, este, que se junta el palomazo ahí. Pero no, compadre, cuando eres futbolista y dejas de patear el balón, 10 años, que es lo que tengo, es de no tocar la batería, 11 ya, te vuelves más duro. Y por decirte, hace poquito cumpleaños mi hija tocó Gael, y me subí con él, cállate, me dolían las piernas. Terminé cojeando. Sí, ayuden al adulto mayor. Órale. Oye, también enseñabas a gente que tocaba batería. Sí, hace muchos años, precisamente, este, yo tomé clases de batería con el maestro Cuspi, Adrián, Adrián, este, de la Garza, le mando un fuerte abrazo a mi primer maestro, y después di clases de batería, a chavitos y todo este rollo. Era cuando me iba a casar y necesitaba guardar dinerito. Este, y ahí fue cuando también don Eliseo me invitó, de una gira con él, y también agarró un dinerito. Entonces, bueno, hermano, hay que hacerla de todo. Y di clases de batería un tiempito. Órale, o sea, sí, ayudaste. ¿Y quién de ahí, de tu curso de batería, le siguió? ¿O no hay? No, fíjate que hace poquito me topé, nos topamos a la mamá de un alumno, no le siguió, me topé un alumno, no lo siguió. Le dije, bueno, qué bueno que todos se fueron por el buen camino. Ellos se agarraban el buen camino. Sí, es cierto, o sea, es un camino que no cualquiera lo da. No, 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 yo le di clases también a un empresario, y me acuerdo que no soltaba el celular, no soltaba el celular. Yo, hermano, concéntrate una hora, amigo, espérame, y espérame, y espérame. Entonces, por más que quería él hacerlo de hobby, no tenía ni el tiempo, no tenía ni el tiempo, era una hora, 50 minutos efectivos de clase, y no tenía el tiempo, y el celular, y el celular, y el celular. Entonces, es algo que te tienes que concentrar de lleno, y dedicarte, ¿no? O dedicarle una hora, pero sin celular. Sí, una hora sin saber nada de nadie. Y como era empresario este hombre, no, no podía, no podía, este, y así también me tocó un tiempito dar, dar clases de batería, y ahora doy los cursos, ¿no? De, de management artístico, sí, de coaching. Oye, Aris, ya para finalizar la entrevista, porque si lleva un tiempo, duró dos horas con diez. Mentira, wow. Si te fue el tiempo rápido, ¿no? Sí, yo elije mi esposo, yo creo que una hora. No, hombre, cállate, la primera hora hablamos de, de, de tu papá todavía. Sí, Oye, Aris, este, ya para finalizar, ¿qué opinas de la industria actual de la música, del negocio de la música? ¿Está cambiando? ¿Ha ido evolucionando? Claro, siempre va a haber evolución, hermano. Dicen por ahí, y lo obtengo en mi libro, el cambio es inevitable, la evolución no. Cambios siempre va a haber, que tú evoluciones depende de ti. ¿Cuánta gente no escucha nada más música de los ochentas, de los noventas? Y ahí se quedó hasta en su moda. Siempre va a haber evolución. Creo que estamos en la mejor época en donde grandes artistas siguen abriendo puertas en México, Centro, Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Entonces, eso le va abriendo camino y brecha a todos los que vinimos atrás o a todos los que van un poquito más abajo. La viralización de la música a través de las redes sociales, de las plataformas digitales, es tremenda. O sea, ahorita un éxito se hace así. Claro, lo malo es que atrás de ti vienen otros 50 propuestas en donde también se hacen así. Creo que eso es lo único que me puede como causar un poquito de ruido, lo efímero que es la música, lo efímero que es el éxito. Pero estamos en una época, yo creo que es la mejor época de la música, en donde son millonarias las cantidades que puedes ganar. Y si eres inteligente, y si eres astuto como artista, como músico, tienes ingresos de todas partes. No nada más de lo que ejecutes. Yo pienso que la música ahorita está como la carrera de la rata que está corriendo, corriendo por el queso, por el queso, por el queso. A lo mejor lo consigue y se prena, y llegan otros más y te toman el negocio. yo creo, y yo platico mucho con mi vieja de eso, yo creo que ya no va a haber artistas consolidados como lo había antes, creo. Puede ser que me equivoque. Creo que no va a haber un José José, un Juan Gabriel, un Vicente Fernández, un como el me diga. Creo. ¿Por qué? Porque repito, todo es rápido, todo es rápido, todo es rápido, y como hay demasiada oferta, o sea, pues fíjate, ahorita estamos platicando de carros, y casualmente a ti y a mí se nos vinieron a la mente dos, tres marcas. Ford, Chevrolet, Nissan. Las clásicas. Las clásicas. Pero no creo que exista un nuevo Ford. Me explico. No creo que venga un nuevo Chevy. Por la antigüedad que te dio. Claro. Creo que lo mismo es con la música. O sea, no creo que venga un nuevo Ramón Ayala. No creo que vengan unos nuevos invasores de carreras de 40, 50 años. No creo. Se puede si se mantienen durante años. Sí, 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 sí. Y no digo que no tengan éxito, no digo que no tengan éxito, pero la consolidación como tal. Son años. Pero hay una evolución. Es, quizás es un poquito como tonto, quizás, discúlpame la palabra, decir, güey, ¿quién es el próximo José José? No va a haber otro. No se encantaría. Pero, pues yo no veo alguien que le tira un estilo como Juan Gabriel, fue su estilo, fue su esencia y marcó. No hay. ¿Verdad? Hay evolución. La idea es que usted sea de otra vez pionero en algo diferente. Totalmente. Completamente diferente. Totalmente. Aquí está tu libro, David, para que lo leas. Muchas gracias. Para que lo leas. Ahorita yo debería hacer también un libro que mencione, ¿por qué hay muchos cadetes de Linares? ¿Por qué hay muchos cadetes? Que diga tu libro, ¿por qué hay muchos cadetes de Linares? O muchas sonoras dinamitas. Sonoras dinamitas. ¿Por qué hay muchos? Porque por el marketing, la vereda fácil del cover. al final del día ya hay una consolidación de catálogo y de nombre. Así es. Entonces por ahí me voy, pero pues nunca vas a dejar de ser la sombra de... Y hay quienes son felices así y se vale. Depende de tus objetivos. Todos los de Joel Cano son imitadores. No lo había pensado así. Hitos, hitos. Sí. Y le va bien. Es negocio. Vendes. Claro, claro, claro que es negocio. Pero no consoladas un nuevo Ramón Ayala. Totalmente. No, totalmente. Y fíjate, nosotros también pensábamos así. Oye, ¿sabes qué? Vamos a seguir la sombra y vamos a esto de Ramón Ayala, pero también te das cuenta que si sigues siempre esa sombra, no hay una evolución. Y siempre vas a ser la copia de, ¿no? No, ustedes se reinventaron muy bonito. Bendito Dios. Gracias, gracias. Las cumbias de la leyenda son bien bonitas. Gracias, hermano. Bien marcadas. Sí. Y creo que muy sanas, ¿no? Y creo que muy sanas, ¿no? Ahí te voy a una cosa. Yo que soy músico del hueso, yo me daba cuenta que la leyenda es una cumbia fresa. Pues... Fresona. Nada que ver con intocable y nada que ver con duelo. La leyenda es la leyenda. Es una cumbia fresca, fresa, juvenil en sus tiempos. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que por eso entramos en ciertos mercados y en otros tantos no. Voy a ser claro con esto. O sea, nuestra canción más agresiva era Por eso te destrocé el corazón. Uy, no me hagas tanto daño, ¿no? O sea, no había un corrido agresivo, ofensivo. Te digo, ya un yo me voy con cualquiera. Ya era, ah, qué tremendos, ¿no? Que nos abrió la puerta en muchos lugares. Pero, te digo, era distinta. Era en otras épocas. Ya evolucionó la música. Ya evolucionó. O sea, ahí tienes una rama del mezquite. Ahorita, ¿quién compone una rama del mezquite? Y un árbol, ¿qué? Ahorita ya es el WhatsApp, el mensaje, el Instagram. O te mandé o no te mandé. O el Viper, cuando estaba el Viper. O el Viper, sí. ¿Te acuerdas del Viper? Sí, dice, este, carnal, te estoy hablando del Viper. Y no me contestas. Sí. Hermano, cayó al Viper. ¿Cómo envejeció tan rápido la tecnología? Es lo malo de la tecnología, que rápidamente puede envejecer. Totalmente, totalmente. Ahorita que, cuando yo estaba güerito allá, la junior. Él me contó, cuando entró la leyenda. Pasó el veto. O sea, congeladísimos. O sea, justamente cuando él va entrando. Sí, sí, sí. Le tocó la fortuna. Sí, 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 sí. Este, te digo, yo creo que, yo creo que cuando yo salí, era el mejor momento de la leyenda. Yo creo que ellos disfrutaron, este, muchas cosas que, por azabel del destino, yo no disfruté. Este, qué padre, qué bueno, me da gusto. Hasta el final del día, como dice Daniel Esquivel en su canción del columpio, la vida es eso. O sea, todo da vueltas. Hoy estás, mañana no. Este, ay, me tocó la fortuna de que mis compañeros a huevo me dijeran, hay algo diferente para ti, mejor o peor. Ese es tu problema. Y yo estoy muy contento, hermano. Yo estoy, gracias a Dios, buscando mi consolidación como representante, como manager, este, con la fortuna y bendición de desarrollar esta marca, DS Drums, en Pad Pro con mi compadre Diego, este, repito, con mi proyecto de management by Aris Carcaño. Entonces, yo, encantado, hermano. Oye, ya vi por qué me equivoqué contigo, porque aquí dice, mira, aquí está, aquí está. Dice, Aris, yo en bajo, Carcano. Carcano. Con todo respeto, ¿por qué te hice yo Carcano? Porque yo sí lo leía en Instagram. Es que esa es la versión americana. Es que ves que con la ñ en Estados Unidos es un tema. Sí. Sí, sí, sí. La palabra no existe en Estados Unidos. Sí, exactamente. Entonces, yo por eso en redes soy Aris Carcano. Por eso luego te dije, esto que me comparen, Aris Carcano y Carcaño. Sí, sí, sí. Pero en Estados Unidos soy Carcano. 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 Con ganas. Compadre, Aris, te agradezco todo el tiempo que hayas venido aquí. Gracias a ti. Aquí a la bravata es un tema muy padre que lo acabas de contar. Toda tu historia musical. Muchas gracias. Y esperemos que alguien lo motive y le ayude a que su grupo pueda crecer. Gracias, David. El agradecido soy yo. Sabes que soy tu fan, que siempre veo tus programas, que te hago comentarios. Me gusta platicar, opinar. Siempre reconocer cuando alguien hace las cosas bien o cuando creo que se pueden hacer mejor. Siempre el agradecido voy a ser yo, David. Aquí tienes un amigo, un servidor. Y de todo corazón espero que esta entrevista le ayude a las nuevas generaciones y notas nuevas a intentar hacer las cosas mejor. Siempre hay una mejor oportunidad. Documentense, estudien. De verdad que nariscarcano.com es una plataforma en donde pueden encontrar muchas herramientas de aprendizaje. Y sobre todo, hacer mejor las cosas. Es todo. Nada tiene que ver la pasión que le pongas a un proyecto con la estructura de negocio con la que tengas que desarrollar un proyecto. Si eso lo unes, haces una maravilla. Qué chulada. Eso es una maravilla. Qué chulada la entrevista. Me gustó mucho, Aris. Gracias. Yo creo que si aquí hubiera venido cualquier leyenda, no se logra todo esto que platicamos. Es lo interno. Es lo que duele. Lo que nadie quiere contar. Dice Salomón Robles, no me compares. Si aquí hubiera venido cualquiera, no cuentan esto de las malas. Lo que batallaste, compadre. No, no, no. Es un largo camino. Te doy todo mi agradecimiento a ti y espero te guste este contenido que estamos para ver. Claro que sí. Estoy a dar tus órdenes, David. Gracias por la invitación. Y espero que luego platiquemos y esté presentándote mi siguiente libro. Excelente, Aris. Te agradezco mucho tu tiempo y esperemos seguirnos aquí viendo. Y próximamente en tu libro nuevo. Ahí te voy a caer a tu rueda de prensa. Ahora sí. Te quedé mal porque no sé qué pasó. Ahora sí, cabrón. Te quedé mal, pero esta vez sí voy a estar ahí. Ándale, pues. No te preocupes. No te preocupes. Gracias a Dios se logró este proyecto. Aquí tienes el libro. Disfrútalo de verdad. Me encantaría que me hicieras una reseña de qué opinas. Y nos vemos en la presentación del próximo. Y está autografiado. Ah, claro, hermano. Si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Qué chula. Ahí quedó, Aris. Gracias por venir a la maravata. Ahí nomás quedó. Gracias, señor. Ahí nomás. Ahí quedó.